nueve punto tres, noventa y cuatro punto uno, y para todo el mundo, Ufromedios punto CL. Amigas y amigos de Ufro Deportes, en Ufro Radio, desde este momento, los relatos de Patricio Cartes, comentarios, Gustavo Garrido, redes sociales, Álvaro Morales, locución comercial Beatriz Villegas, enviado especial a Concepción Francisco Hermosilla, conducción general, Fabián Aguirre. Somos Ufro Deportes, y ya estamos para el partido entre la Universidad de Concepción y Deportes Temuco. ¿Cómo les va? Somos Ufro Deportes, ya instalados, esperando lo que va a ser este duelo clave por la fecha veintisiete del campeonato de ascenso, donde Universidad de Concepción recibirá a Deportes Temuco en el Esteroa Rebolledo, y con muchos hinchas albiverdes expectantes, y buscando el liderato en la tabla de posiciones. Soy Roberto Neira Burt, alcalde de la Comuna Temuco, y junto al Consejo Municipal, queremos contarte, estamos reciclando más de seis toneladas diarias de cartón, plástico, y material orgánico. Sé parte de este cambio, únete por un Temuco más sustentable. Si tienes consultas, llama al nueve siete tres cuatro cinco uno cuatro cinco cinco, o al mail a ceo arroba temuco punto cede. Somos Temuco, municipio ciudadano. Y quedando veintitrés minutos para un poquito más para el inicio del partido, vamos a ir a Concepción, ahí está nuestro enviado especial Francisco Hermosilla, que nos dará el primer comprendido, y también cómo está el ambiente ya en la previa de este partido, se esperaba también mucha gente de Deportes Temuco, que viajó también por la mañana, y el día de ayer, a la capital penquista. Francisco, ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Gustavo? No sé cómo estoy llegando, tú me confirmas. Diez de diez. Maravilloso. Un gran marco de público, en horas de la mañana, una gran caravana de hinchas, ya se dirigió a la capital de la región del Bío Bío, nos informaban hace una hora, hablando con el jefe de prensa de la Universidad de Concepción, que hasta las dos de la tarde, ya habían más de mil entradas compradas por parte de hinchas de Deportes Temuco en diferentes locaciones, podemos ver y lo van a ver después ustedes en unos minutos más, cuando el canal que tiene los derechos muestre la transmisión, ya hay un monto importante de hinchas de Deportes Temuco, habían ocho buses confirmados también el día de ayer, mucha gente se movilizó a través de vehículos particulares, a través de buses también particulares, para poder llegar acá al Esterroa Rebolledo, en el bus que nos vinimos precisamente acá al Esterroa Rebolledo también, muchos hinchas de Deportes Temuco, por ende, no hay duda alguna, en la comparativa, Temuco el día de hoy va a jugar de local en el Esterroa Rebolledo para enfrentar a la Universidad de Concepción. Bien, una fecha 27 del campeonato de ascenso que ya dio inicio en un partido que se estaba jugando hace un rato en Cauquienes, finalmente se impuso la visita a Santiago Morning por dos tantos a cero ante Rangers de Talca, con goles de Oscar Ortega en minuto nueve y en el cincuenta Cristian Muga, un triunfo que permite a Santiago Morning salir de la parte de abajo de la tabla de ubicaciones, en un ratito más, seis de la tarde, Universidad de Concepción ante Deportes Temuco, transmisión de Ufro Deportes, luego la fecha continúa el día sábado, doce treinta del día, Deporte Recoleta recibe a Barnechea en el municipal de Recoleta, a las quince horas, Deporte La Serena recibe a Deportes y Quique en el estadio de la portada, duelo trascendente, pensando en las aspiraciones en la parte de arriba de ambos equipos, en la parte de arriba de la tarde de ubicaciones. Luego damos el salto al día domingo, se juegan tres partidos en paralelo, primero Wonders ante Deportes Santo Fagasta en el Licorah Chaguán, recordar que el Elías Figueroa será ocupado en los Juegos Panamericanos para la disciplina del fútbol y no podrá ocuparlo al menos en esta parte del campeonato, el cuadro Gaturro. Coreloa, a esa misma hora, reciben el Zorro del Desierto a Unión San Felipe, lo mismo hará Deportes Puerto Montt, pero en el Chiquihue, ante San Marcos de Arica, y la fecha va a terminar el día martes con el partido entre Deportes Santa Cruz, en el Joaquín Muñoz García, recibiendo a San Luis de Quillota. También hay un duelo el día miércoles pendiente por la fecha 24, donde Rangers va a enfrentar a Santiago Wonders de Valparaíso, y así se pondría al día este campeonato de ascenso que tiene, bueno, a Deportes Temuco expectante, en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Antes de ir con las formaciones, hacemos un repaso rápido, que tiene, a ver, este campeonato momentáneamente a Deportes Santa Fagasta con 45 unidades, lo mismo que Coreloa, habría partido de definición por el momento. En el tercer lugar, Deportes Iquique con 43, lo mismo que Deportes Temuco, pero la diferencia de gol de Iquique es mejor, tiene más 11 y Temuco más 2. Deportes de la Serena, quinto con 41, sexto Santiago Wonders con 41 también. Hay varios empates en la parte de arriba de la tabla de ubicaciones, también ocurre lo mismo en el séptimo lugar entre San Felipe y San Luis, que tiene ambos 40 puntos. Ya luego, en el noveno lugar, fuera de la zona de Iquilla, está Barnechea con 34, décimo San Marco Rica con 32, lo mismo que Santa Cruz, dúo décimo Rangers que acaba de perder con 29 y se empieza a complicar también con el fondo de la tabla. Está Universidad Concepción también con 29, rival de Deportes Temuco en el día de hoy en el Esterroa. Décimo cuarto está Santiago Mornin con 25, lo mismo que Puerto Mornin, perdón, Mornin ahora subió a 28 con el triunfo ante Rangers y está Puerto Mornin penúltimo con 25 puntos y Deportes Recoleta con 24 por un momento sería el equipo que va a jugar en la segunda división la temporada siguiente. Estamos en condiciones Francisco Hermosilla para revisar las formaciones de ambos elencos, vamos a ir primero con el cuadro local, con el cuadro penquista Universidad de Concepción, cuál es el once titular del cuadro de la Universidad de Concepción, Francisco Hermosilla. Con muchas variantes el elenco de Miguel Ramírez sale al campo de juego el día de hoy, obviamente vamos a ver algo premonitorio, pero eventualmente en la medida que vayan pasando los minutos podremos confirmar aquella alineación. La Universidad de Concepción que sale al campo de juego, insistimos, tentativo, con el uno Manuel García en la meta, la línea de cuatro vamos a colocar en estos momentos, más allá que pueda modificarse, número dos para Javier Saldías, número treinta y tres para Osvaldo González, número cuatro para Gonzalo Lauler y número quince para Hernán Astudillo. Cuatro hombres también en el medio campo, número catorce para Felipe Orellana, número seis para Kevin Medel, abiertos por las bandas, el número veintitrés Rodrigo González, por la izquierda el número once Ignacio Ibáñez, para dejar en delantera a dos hombres, número diecinueve Damián González y número veinticuatro Matías Donoso. ¿El equipo de quién? De Miguel Ramírez. No lo olviden, de lunes a viernes de seis a nueve de la mañana Despertamos, junto a Ya es Hora en Ofro Radio, con Beatriz Villegas y Claudio Godoy. Pueden ser muchas las fórmulas que puede aplicar Miguel Ramírez en este partido, varios sistemas que, bueno, me imagino que también eso busca la esperar al inicio del partido y sorprender a a Deportes Temuco en el este de Roa. Revisamos ahora al banco de suplentes Francisco Mosilla, ¿Cuáles son las alternativas de Miguel Ramírez? Tiene en la banca el número trece, José Sangüesa, como arquero de suplencia. Número veintiuno para Pablo Sangüesa. Número tres para Eric Ahumada. Treinta y cuatro, el uruguayo Sebastián Gallegos. Treinta y siete, el sub veintiuno, categoría dos mil dos mil cuatro, Rodrigo Olivares. Siete para Sebastián Molina. Y número diez, para el también uruguayo, Maxi Pérez. De lunes a viernes, desde las nueve de la mañana y hasta el mediodía, dirección obligada a la alegría de cada mañana, junto a Karen Paez y Rolando Gómez. Seguimos con el fútbol. Juega la Universidad de Concepción ante Deportes Temuco en el estadio Esterroa Rebolledo. La campaña de local de la Universidad de Concepción ha sido hasta el momento regular, positivo, con veintiún puntos sumados, de los veintinueve, con trece partidos jugados, seis ganados, tres empatados, cuatro perdidos, diecinueve goles a favor, diecisiete en contra, y un rendimiento del cincuenta y tres coma ochenta y cuatro, que contrasta bastante con la campaña total, que es un treinta y siete coma diecisiete por ciento. Tiene, bueno, un par de bajas para este partido, la de Claudio Navarrete, por ejemplo, que ya ha estado gran parte del año fuera, Sebastián Díaz, también el ex Deportes Temuco, volante central, volante mixto, que acusó molestias musculares ante Antofagasta, y también en la oncena se ve claramente y se marca el regreso de Matías Donoso, también ex Deportes Temuco, que estuvo suspendido ante Deportes Antofagasta por una expulsión que sufrió en el partido donde le gana a San Marco de Arica por dos tantos a uno. Ahora, Francisco Hermosilla, vamos a revisar la formación del equipo visitante, el albiverde Deportes Temuco, ¿cómo forma en la jornada de hoy? El albiverde, el elenco de Deportes Temuco, sale al campo de juego el día de hoy con el número 13, Jerko Urra, en la meta, línea de cuatro para Deportes Temuco, número cuatro para José Navarrete, número tres, retorna tras su lesión, apuró para poder estar el día de hoy, el argentino, número tres, Alan Alegre, número quince para Raúl Osorio, y cierra el bloque defensivo en esta ocasión, el número diecisiete, Diego Torres, medio campo, dos hombres en el centro, número seis para Claudio Samurano, el capitán, número ocho para Alejandro Márquez, en la salida, abiertos por la derecha, el número treinta y tres, Mauro González, número treinta abierto por la izquierda, Fabián Núñez, y dejando en delantera también a dos hombres, número veintinueve, retorna la titularidad, Oscar Salinas, y el número nueve para Luis Miguel Acevedo. El equipo de quién? De Román Cuello. Vivimos el fútbol profesional y también vivimos el folclor de doce a trece treinta horas de lunes a sábado al compás del folclor, la música de nuestra tierra, conduce el destacado folclorista nacional, René Inostroza. Pancho, ¿cuáles son las alternativas? El banco de suplentes que maneja Román Cuello y también veíamos en las citaciones, en la citación diecinueve jugadores, quedó uno fuera finalmente. Quedó uno fuera finalmente, terminó siendo quien creíamos que iba a ser titular, Damian Saez, no forma parte de la citación del día de hoy, y está compuesta por el número doce, Elías Ártar, como arquero de suplencia, número veinte para Vicente Lavín, número veintiuno, también retorna a las citaciones tras superar un desgarro Joaquín López, número dos para Benjamín Rivera, treinta y dos, el sub veintiuno, Agustín Peñailillo, número veinticuatro para el también sub veintiuno, Julio Velásquez, y cierra la nómina, la convocatoria, el jugador número dieciocho, quien se integró la semana pasada, ya los entrenamientos en propiedad, proveniente Old Boys, categoría dos mil tres, Rodrigo Gómez Rodríguez, el número treinta y cinco, cierra la banca de Deportes Temuco. Toda la pasión del fútbol junto a Ufro Deportes de Ufro Radio, en Temuco ochenta y nueve punto tres, Angol noventa y cuatro punto uno, y para todo el mundo, Ufromedios punto CL. Pancho, tú que conoces bastante el Esterroa Rebolledos, nosotros recién tenemos imágenes del del recinto, más o menos cuánta gente ha llegado de Deportes Temuco, tú decías que se habían vendido hasta el momento, o una hora antes del partido, mil tickets para los hinchas de Deportes Temuco, ¿dónde están ubicados y cuántos ves más o menos? Están ubicados en el sector de la Galería Norte, recordemos que este estadio tiene una capacidad para treinta y tres mil personas, yo me la jugaría y de hecho ya iban aumentando porque eran tres horas antes del partido, que había mil tickets vendidos, de hecho estoy viendo lo mismo que están viendo ustedes, porque precisamente el Esterroa Rebolledos permite tener acceso a ver el partido, a través de pantallas que cuenta cada una de las casetas, si te digo cuánta gente hay en la Galería Norte, yo me la jugaría por, a ver, unas mil quinientas personas debe haber, porque no solamente hay gente en la Galería Norte, acá debajo mío, en el sector de la tribuna preferencial, también hay instas, está hablando Román Cuello, Gustavo. Sí, vamos con Román Cuello, Israel, entrenador de Deportes Temuco, que habla de la previa de este partido. Presionamos bastante, que intentamos dominar la pelota, nos vamos a disputar el dominio de la pelota y de los espacios, así que ya hemos jugado últimamente por Copa, nos ha ido bien, nos ha ido mal, creo que va a ser un partido súper parejo. ¿Nos ha sentido una revancha quizás por lo que pasó en Copa Chile? Sí, sí, es una linda revancha, que bueno, que además nos agarra bien posicionado en el campeonato, entonces sería muy importante para nosotros ganar hoy. ¿El Péter cómo ve estas últimas fechas, ya que quedan como finales, me imagino, para el objetivo final? Así mismo, como finales, enfrentándolas de a una, concentrados en cada partido, y bueno, sabiendo de que estamos donde queríamos estar, entonces aprovechar la oportunidad para terminar definiendo el campeonato, que es lo que queremos. Bien, las palabras de Román Cuello, veremos si habla otro de los protagonistas de este partido, se referían ahí al último partido que jugaron por Copa Chile, este año fue triunfo en ese recinto de Deportes Temuco por dos tantos a uno, con goles, recordar, de Luis Acevedo que ingresó en el segundo tiempo, y el tanto para Universidad Concepción anotó la flecha Ibañez, Ignacio Ibañez, también se enfrentaron ambos equipos en la primera rueda, con un marcador en favor de Deportes Temuco dos a uno, con goles en aquella oportunidad de Andráez, un remate de distancia, Benjamín Rivera también, y Rodrigo González para los de Conce, y el partido también recordado donde realmente se vio mal Deportes Temuco, el partido de ida por esa fase final de regional de Copa Chile, donde cae por tres goles a cero en el Germán Becker, marcando de una manera, bueno, más o menos compleja el inicio de la era de Román Cuello, al mando del cuadro Temuquense. Francisco también, un poco hablar del terreno de juego, estaba la preocupación por la lluvia hace las últimas horas, ¿cómo está de cara a lo que va a ser este partido? Ha caído lluvia en las últimas horas, sin embargo, a lo lejos, no tuvimos la posibilidad de ingresar al campo de juego para ver en qué condición se encontraba, yo te diría que de uno a siete, visualmente se ve para un cinco cinco, lo que sí, ambos arqueros no entrenaron en las áreas chicas de ambos sectores, tanto el norte como el sur, no se ve en un mal estado de todas formas, pero me parece que buscaron precisamente por el tema de las lluvias, cuidar de manera íntegra el césped en los diferentes sectores y esperemos que el día de hoy responda también la cancha en favor de Deportes de Muco, por sobre todas las cosas. Bien, aprovechamos este momento para saludar también a quien estará a cargo de los relatos, Patricio Cartes, ¿cómo le va? Buenas tardes, expectante me imagino para este partido clave para Deportes de Muco. Sí, seguro, expectante como toda hinchada de Deportes de Muco en una fecha que es tremendamente vital, fundamental, son cuatro finales las que juega Deportes de Muco, está la primera con un equipo que ha subido su rendimiento, salió de la última parte de la tabla de colocaciones de la primera vez, ha mejorado, hay un alza considerable con la llegada de González, con el trabajo de Donoso, con un rearmado que tuvo en el segundo semestre que le ha permitido respirar tranquilo y mirar de mejor forma el campeonato. No es fácil la Udeconce, ¿cómo no va a ser fácil Cobreloa? ¿Cómo no va a ser fácil Wonders? ¿Cómo no va a ser fácil terminar con Santa Cruz? Con la presión que significa jugar un último partido en casa, por lo que hoy es la primera de estas cuatro finales donde Deportes de Temuco tiene que seguir demostrando esta alza futbolística que lo tiene invicto en las últimas fechas, con triunfos consecutivos, cuatro triunfos consecutivos, más un empate, más lo de Copa Chile, le encontró la mano, encontró la formación, encontró la estructura futbolística el técnico Román Cuello, por lo que llega bien parado esta fecha el equipo de Temuco, y eso permite que la gente diga, vamos a Conce, trescientos y tantos kilómetros y y seamos locales allá, y qué importante, qué respaldo, y cómo los jugadores, y esto también es para analizarlo, cómo los jugadores dicen, eh, trajimos un día viernes en la tarde, mil quinientas personas desde Temuco, diez buses, autos particulares, temuquenses que están allá, eh, no podemos fallar, eh, y esa, y eso genera convicción, eh, eso genera entusiasmo, genera concentración, genera responsabilidad respecto a lo que se va a hacer en la cancha, Pancho, porque, eh, me imagino que el ambiente en el, en el estadio, este Roa, eh, se vive con, con pasión al viverde, ¿no? Tal cual, tú lo dices, Patricio, hay una responsabilidad importante, el día de hoy asumirlo, uno mira hacia, y ustedes lo van a ver en un par de segundos, la tribuna del frente, la tribuna Andes, y yo te digo que no hay más de doscientos hinchas, de momento, de la Universidad de Concepción. Se asume la labor, se asume la responsabilidad de ser el local el día de hoy, me parece que los jugadores también se empapan con ello, y es por eso que, de una u otra manera, la gente le da el respaldo a los jugadores, y ahora es ellos, quienes deben responder en la cancha, sacar adelante en un reducto que nunca ha sido fácil para Deportes de Muco en el Estero Roa Rebolledo, por torneos oficiales, Deportes de Muco solamente una vez le ha ganado la Universidad de Concepción en el Estero Roa, y fue precisamente por Copa Chile, la llave de vuelta, este 2 a 1. Antes de eso, nunca le ha podido ganar empates por acá, en un par de años, muchas derrotas también, la Universidad de Concepción siempre ha sido muy compleja para Deportes de Muco, y el día de hoy, obviamente, no va a ser menor, sobre todo ha tendido los jugadores que posee el equipo de Miguel Ramírez, para qué hablar, precisamente de Matías Donoso, Immanuel García, Ovaldo González, el mismo Felipe Orellana, que es joven, pero es un jugador de mucha calidad. Entonces, en general, estamos hablando de un equipo que, si bien está en la tabla baja, no es un rival sencillo. Sin embargo, me parece que hay un aliciente en favor de los jugadores, en favor de Deportes de Muco, y es este apoyo en masa, este apoyo mayoritario, que le permite el día de hoy ser local en el Estero Roa Rebolledo, y yo te comento, que es un mensaje al WhatsApp, más cinco seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. No lo olvides, tu mensaje a nuestro WhatsApp, más cinco seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Bien, muchachos, aquí estamos viendo imágenes también lo que es la presentación del once titular de Universidad de Concepción, de acuerdo a lo que prevé el canal que tiene los derechos. Muchas inquietudes, Pancho, considerando lo que puede presentar Universidad de Concepción el día de hoy, también, cómo Deportes de Deportes de Muco va a suplir las bajas que tiene para enfrentar este partido, la posibilidad de abrir a Mauro González, de que Salinas cumpla la función detrás del nueve, o acompañando a Cebedo. ¿Cómo prevés este partido? Porque la verdad que yo tengo muchas dudas cómo se puede desarrollar el juego. Tal cual, de hecho, recién el canal que tiene los derechos mostraba la alineación potencial de la Universidad de Concepción y hablaba de un cuadro tres tres, que iba a presentar el equipo de Miguel Ramírez, obviamente esto lo vamos a ver en los próximos segundos, ya van saliendo los equipos al campo de juego, me parece que en cuanto a las bajas, el reingreso y el apurar la lesión de Alan Alegre demuestra primero el compromiso del jugador para querer estar, porque entiende la responsabilidad que implica estar en este tipo de partidos y el jugador lo asume como tal apurando su lesión, ya eso permite no contar con Víctor González y que no sea tan terrible la pérdida del jugador. Y lo de Óscar Salinas me parece que va a ir centralizado junto a Luis Acevedo, abrir a Mauro González no es lo mucho que me, no es lo que me habría gustado, me parece que se ha visto mucho mejor en el centro y es donde han mostrado los mejores momentos con deportes de Muco y por el otro costado Fabián Núñez, este 4-4-2 que ya se ha hecho habitual en la escuadra de Román Cuello que se encuentra al costado del banco de suplentes, muchos gráficos también, muchos gráficos desde Muco que viajaron al Esterroa Rebolleno el día de hoy para apoyar al equipo en cosa de segundos, simplemente van a salir los elencos al campo de juego cuando están saliendo ahora precisamente los árbitros y los equipos. A propósito Francisco, ¿quiénes son los jueces que integran esta cuaterna que va a dirigir este partido entre Universidad de Concepción y Deportes de Muco? Gastón Filipe va a ser el árbitro principal del encuentro el día de hoy, primer asistente, el encargado de correr por el sector de la Pacífico es Víctor Pazmiño, segundo asistente encargado de correr por el sector de la Andes es Diego Vidal y el cuarto árbitro encargado del tablero electrónico y de las incidencias fuera del campo de juego es Fabián Reyes. Están presentes los elementos de animación también en la tribuna donde están ubicados los hinchas de Deportes de Muco, espero que se porten bien por supuesto el día hoy considerando que está la preocupación si es que se apela o no al fallo de la primera sala del tribunal que recordar en primera instancia define que Deportes de Muco su próximo partido de condición de local lo va a jugar sin público, esperamos que se revierta aquella situación. Indumentarias de ambos equipos, Francisco Hermosilla. Sale de negra y verde hoy día Deportes de Muco, las franjas verdes horizontales en la camiseta, el short negro y las medias verde con negro en la que cuenta Deportes de Muco, salvo Jerko Urra que se encuentra con una suerte de camiseta Calipso en su indumentaria. Por su parte de la Universidad de Concepción habitual el elenco del campanil íntegramente de amarillo, salvo Manuel García que se encuentra con un naranjo fosforescente, son las indumentarias que presenta cada elenco el día de hoy, los árbitros por su parte, polera o camiseta, llamémosle un rosado fluorescente, short negro y medias también rosado fluorescente cuando ya se prestan los equipos para la foto de Rigo. De lunes a viernes, desde las 18 y hasta las 20 horas, Natalia Bastidas conduce de regreso a casa, música, conversación, datos y mucho más con de regreso a casa. Volvamos al estadio Esterro a Rebolledo. Hasta el momento lo que percibimos al menos nosotros por las imágenes del canal que tiene los derechos, buen comportamiento de la gente de Deportes de Muco, alentando por supuesto al cuadro de la olivierde de cara a lo que va a ser este partido, está Marcelo Salas también recordar en el estadio, viajó desde la ciudad de Temuco, estuvo presente en los últimos entrenamientos del equipo dirigido por Román Cuello, es un partido importantísimo pensando en lo que se aspira, que es el ascenso directo para Deportes Temuco, hay saludo también entre jugadores de Deportes Temuco y el cuerpo técnico dirigido por Miguel Ramírez, decir que al menos en la campaña de visita tranquiliza al menos en el último tiempo a Deportes Temuco, le ganó a Barnechea por ejemplo en la fecha 22 por 2 a 1, le ganó con el mismo marcador a Arica en la fecha 24, empató con Iquique, así que 7 puntos en los últimos 3 partidos, esperamos que sean 10 de los últimos 4 a partir de este momento y también mencionar los capitanes de ambos equipos, Pancho, ¿quiénes son? Tenemos a Klaus Zamorano por un lado en Deportes Temuco y a Manuel García en la Universidad de Concepción atacará de norte a sur el primer tiempo Deportes Temuco en sentido inverso, el cuadro de la Universidad de Concepción cuando ya poco a poco se va más o menos materializando la formación de cada equipo y sobre todo el elenco del campanil que va a mostrar, ya podemos sacar la primera duda, Javier Saldías va a ir de lateral izquierdo, Gustavo, para que más o menos lo vayamos teniendo claro la posición de cada uno de los jugadores. No lo olviden, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana despertamos junto a Ya es Hora en Ufro Radio con Beatriz Villegas y Claudio Godoy. A los hinchas les gustan todo tipo de estadísticas, hay gente que lleva estadísticas por todo y lo quiere saber Gutiérrez en Neuquena ya en Argentina, lo quiere saber en Santiago, Meya, el abogado Meya y también Gacitúa. Último resultado de Puerto Temuco jugando con camiseta blanco y verde, ustedes que lo saben todo, Pancho. ¿Blanco y verde? Negro y verde, puede ser tartónico, no importa. Negro y verde, no fue con la que empató con Iquique, ¿uno a uno? No sé, yo pregunto. Estoy tratando de recordar, no sé si Pancho me puede apoyar ahí en ese sentido. Me parece que sí, sí, me parece que sí, sí, fue en negro y verde el partido con Iquique, fue uno a uno. Pancho, usted no confió en mí, ¿eh? Yo le dije que Saldías se veía como lateral izquierdo. No, no me hizo caso. Sí, pido la disculpa del caso más. Saldías de lateral izquierdo, Rodrigo González de lateral derecho, Osvaldo González con Gonzalo Lauler, los centrales, Orellana y Medel en el centro del campo, Damián González por la izquierda, La Flecha y Bañez por derecha, Astudillo y Donoso en delantera. Bien, cuando ya comienza a asomar el sol también en Concepción, esperando este partido, ya estamos en la hora, 18 horas para que inicie este encuentro. Deportes Temuco, ¿se a dónde atacará? Bueno, ya lo vamos a a ver. Gastón Filipe dirige este encuentro, ya ajustando su cronómetro. Temuco de negri y verde, Universidad Concepción completamente de amarillo. Inicia este partido, el relato es suyo, colega periodista Patricio Cartes. Señora, ah, no me equivoqué, comenzó el partido, arrancó el juego en el regional penquista, este Roa está jugando a Deportes Temuco de negro y verde, de amarillo, íntegamente, el que ataca Concepción, la Udeconce, el cuadro de la Universidad Concepción, único tipo de Concepción, un saludo a los corazones salviverdes que escuchan los deportes a lo largo y ancho de todo el mundo, nuestras plataformas virtuales y en la 89.3 FM y también en toda la provincia de Mayeco, en el 94.1, somos su pro-deporte, en este Roa se vive el fútbol, primer minuto de juego, Temuco y la Udeconce, fútbol de la B, en el, en la última etapa, en el último tramo de este campeonato, apasionante, parejo, aún no resuelto, muy distinto a temporadas anteriores y donde Deportes Temuco es protagonista, primer minuto de juego, cero a cero el marcador. De lunes a viernes, desde las nueve de la mañana y hasta el mediodía, dirección obligada a la alegría de cada mañana, junto a Karen Paez y Rolando Gómez. Seguimos con el fútbol, juega la Universidad de Concepción, ante Deportes Temuco, en el estadio Esterroa Rebolledo. Pancho Hermosilla, Francisco Hermosilla, me va a repetir el oncena titular, para quienes se suman en este instante, al trabajo de Ufrodeportes, como forma la visita, como forma el equipo de Román Cuello. El equipo de Román Cuello, el equipo de Deportes Temuco, que salió al campo de juego el día de hoy, con Yerco Urra en la meta, la línea de cuatro con José Navarrete, Alan Alegre, Raúl Osorio y Diego Torres, mediocampo con Clausa Morano y Alejandro Márquez. En la salida, Mauro González, con Fabián Núñez, para dejar en delantera a Luis Acevedo, con Óscar Salinas. La pelota retina de Mediodeportes Temuco, está tocando por el costado derecho, está jugando González, la domina el argentino, pasa entre líneas, la quería meter al área, no alcanza a llegar Salinas, tampoco muy lejos del esférico, estaba Acevedo, el balón se va de la cancha, repone el juego, en saque de fondo, saque de meta, el portero Manuel García, del elenco penquista, cero a cero el marcador, como forma el elenco de la U de Conce, Guga, el elenco local en este roa. 4-4-2 con Manuel García, el portero, línea de cuatro en defensa, Rodrigo González, Osvaldo González, Gonzalo Lauler y Javier Saldías, en zona de contención, Kemi Medel, junto a Felipe Orellana, abierto para el sector derecho, está Ignacio La Flecha Ibáñez, por izquierda, Damián González, y dos en punta, Matías Donoso, junto a Hernán Astudillo. La pelota la está manejando el de Conce en terreno propio, franja izquierda, tocando la pelotita, apoyándose en el fondo con Lauler, más atrás al portero García, intenta el de naranjo salir jugando, tocando el esférico, ya sale del área el Lauler, estuvo en Temuco, larga, dilatada trayectoria, un hombre reconocido en el fútbol de la B, no está el balón en el terreno de juego, ahí saque de costado frente a la banca, que hoy utiliza el cuadro local, el cuadro visitante, quiero decir, donde está Román Cuello, y saque de banda, que pertenece al cuadro de la U de Conce, frente, frente a la banca, que tiene al técnico uruguayo del cuadro de deporte, Temuco, diríges a las acciones, Don Gastón Filip, tenemos recorrido, tiene minutos de juego, pelota arriba, la quiere ganar Medel, avanza por la izquierda, el pase, el descuelgue para Dian González, juega la personal, deja atrás su nombre, Temuco, saca el centro, brazos al cielo, balón contra el pecho, la captura con cariño, el portero Yercurra, se queda con el esférico, para salir jugando el albiverde, cero a cero, cero a cero, cero a cero, el marcador, Temuco, y la U de Conce, en Ufro Deportes. Vivimos el fútbol profesional, y también vivimos el folclor, de doce a trece, treinta horas, de lunes a sábado, al compás del folclor, la música de nuestra tierra, conduce el destacado folclorista nacional, René Inostroza. Centro al área, llega la U de Conce con peligro, no puede llegar Donoso, si lo hace la gente de Deportes de Bucco, sale jugando Zamorano, el zapatazo largo, pelota sobre el campo antagónico, buscando arriba Cebedo, la viene a buscar el uruguayo, el goleador, se cruza primero, sale veinticinco metros del subarco, el portero García, la envía a la tribuna preferencial para el saque de banda para Deportes de Bucco, ya instalado sobre territorio antagónico, territorio penquista, los hombres de amarillo de Miguel Ramírez, el Cheito, como se llamaba en su época de futbolista, que marcó un gol extraordinario en ese estadio, si no me equivoco, me parece que lo marcó, hay un gol de media distancia, increíble, Miguel Ramírez, un gran zaguero central, que hizo su carrera en Colo Colo, y que vio un primer semestre muy complejo, con este equipo, lo reforzaron, y logra respirar en esta segunda parte del torneo, la pelota latina, barrete entre sus manos, el saque de banda para Acevedo, primero, anticipación del Auler, la pelota, no está en el terreno de juego, hay saque de costado, tras golpear la pelota con la cabeza orellana, el saque de costado, para Deportes Temuco, sobre campo antagónico, tenemos recorrido, cinco minutos de juego, cinco minutos de juego, cero para Temuco, cero para Udeconce, robaba la pelota con falta, Matías Donoso, Pancho Hermosilla, se iba a la Udeconce, da muestras de dolor, un hombre de Deportes Temuco en el terreno de juego. Sí, el número 15, Raúl Osorio, recibe un impacto por parte de Matías Donoso, específicamente en el sector del tobillo, cobra la falta, el árbitro del encuentro de Gastón Filipe, y ya va a reponer el elenco negri-verde el día de hoy, respecto a tu dato, fue en Sausalito ese gol, fue un gol marcado a Everton en aquella ocasión de casi de mitad de cancha, una semivolea de 35 metros, más o menos. A Carlos Toro, que fue el portero en ese 3 a 1, triunfo ante Everton, productor Morales, un artista, un artista, encuentra todo en las plataformas, la pelota la está manejando en el fondo, Lauler se complica, la quiere robar Salina, golpe de cabeza defensivo de González, el rechazo, nuevamente a Estudillo, impacta la pelota sobre campo antagónico, quiere anticiparse en el fondo, un hombre en Deportes Temuco, es Alan Alegre, cuando rechazaba rebota la humanidad de Estudillo, la pelota se va del terreno de juego, hay saque de costado para Temuco, las manos de Navarrete, tenemos seis minutos de juego, saque de banda que hace efectivo de Deportes Temuco, la instala sobre territorio amarillo, penquista, se apoyan en el portero, en el fondo García, alcanza a impactar, desesperado, anticipación con golpe de cabeza, en terreno, penquista de Navarrete, la pelota la pierde, la gana de nuevo, Deportes Temuco, por la franja izquierda, el que se descuelga es Torres, va a intentar la jugada personal, intentaba sacudirse la marca en aquel costado de Saldías, el balón se le escapa del terreno de juego al hombre Deportes Temuco, al Zombirúñez, hay saque de costado, va a reponer el juego en saque de banda, la U de Conce, cero a cero el marcador, primer minuto, primero minuto de juego, seis con treinta, no se hacen daño en el regional penquista, público estimado, se calcula aproximadamente mil quinientos espectadores, Pancho. Yo te diría que público total, unas dos mil trescientas, en donde mil quinientas, mil seis centros son de Temuco. Increíble, ¿no? Gran, gran asistencia de público de Temuco para apoyar al al cuadro albiverde de buena campaña en este, en estos últimos encuentros, está atacando Temuco, la tiene el zombie por la izquierda, lo quiere marcar González, lo deja respirar, le pega el zombie, impactó con pierna diestra en su jugada clásica, se perfila por la izquierda, engancha hacia adentro, intenta la diagonal, remató muy lejos de la portería, hermosilla. Bien alejado, se ingresa por el centro Fabián Núñez, se perfila, sacó el disparo de pierna diestra, sin embargo, alejado del arco de Manuel García, evita el peligro, precisamente, el elenco del campanil. Toda la pasión del fútbol junto a Ufro Deportes de Ufro Radio, en Temuco ochenta y nueve punto tres, Angol noventa y cuatro punto uno, y para todo el mundo, Ufro Medios punto CL. El juego está detenido, algo indica el juez del encuentro, Gastón Filipe, va a reponer las acciones en saque libre e indirecto, en el fondo, el cuadro de la Universidad de Concepción, en estos primeros minutos que no van para análisis, ¿Ah? Todavía muy parejo el desarrollo de las acciones, sin ningún tipo de superioridad transitoria, Guga. Claro, un partido que recién se está armando, se están acomodando ambos equipos, no, ninguno marca una superioridad por sobre el otro, simplemente tuvimos recién el aviso de Fabián Núñez, con un remate de distancia, pero hasta el momento, sin situaciones de riesgo. De lunes a viernes, desde las dieciocho y hasta las veinte horas, Natalia Bastidas conduce de regreso a casa, música, conversación, datos, y mucho más con de regreso a casa. Volvamos al estadio Esterro a Rebolledo. Donde está jugando Deportes de Moco y la Universidad de Concepción en estos nueve minutos de juego, cero a cero el marcador, cero a cero el marcador, si quiere opinar, si quiere escribir, lo puede hacer al más cincuenta y seis nueve siete uno cuatro uno cincuenta cero siete, está nuestra línea de WhatsApp a disposición de los auditores y seguidores de Ufro Deporte, hinchas de Deportes de Moco, la pelota suelta, la está capturando en el fondo el cuadro de Deportes de Moco, la pelota por la izquierda, avanza el cuadro del Viverde, intenta avanzar, la pelota por el centro, la está ganando Márquez, el valorazo por la derecha para Navarrete, llega Mauro González, Mauro por la derecha, va a sacar el centro, la jugada personal, borde externo, centro área, cabezazo, se lo pierde Tebuco, se lo pierde Tebuco en el centro del ataque, ya va a contar el Pancho, quien en definitiva golpeó de cabeza, estuvo para Tebuco, muy buena jugada, cómo la armó, cómo se juntaron los hombres de ataque de Deportes de Tebuco en un centro y con borde externo, con pierna derecha y un cabezazo que alcanza a sacar del arco prácticamente la gente al lado de Conce, Francisco Hermosillo, estuvo el primero de Tebuco. Todos se tomaron la cabeza acá en Concepción, la jugada desde el centro por parte de Alejandro Márquez, que abre hacia el sector derecho para Mauro González, controla el balón del número 33, saca el centro a tres dedos, perfecto, maravilloso, del punto pedal, casi ingreso de área chica para Luis Acevedo, no la logra conectar de la mejor manera, no la cabecea bien, prácticamente la mandaba hacia afuera y la reconvirtió y la devolvió al campo de juego José Navarrete. Ataca la Udeconce, el centro que viene a Darga, alcanza a rechazar a Anal Alegre, le queda Navarrete, la pelota la está recogiendo Zamorano en la salida para el cuadro de Puerta, Tebuco se complica, le queda Alejandro Márquez, va a rechazar, se equivoca, le pincha la pelota, remate de media distancia, avisó, a la vuelta, a la vuelta, lo tuvo Tebuco, y ahora avisa con remate de media distancia, potente disparo de 25 metros aproximadamente, cuando la pierden en la salida, y le queda Kevin Medell, que impacta la pelota con mucho veneno, volaba Urra, pasa rozando el horizontal Hermosilla. Golpe y golpe está en la Universidad de Concepción, ahora Kevin Medell intentó la jugada. Ufro Deportes de Ufro Radio, envíanos tu mensaje al WhatsApp, más 569-7141-50-07. Avanza Tebuco, pelota en área, se viene para Tebuco en área chica, la pelota arriba, le va a quedar un hombre, remata de primera, le pegó Márquez de volea con derecha, cuando se preparaba la garganta de los corazones albiverdes para gritar el primero del encuentro, nuevamente Tebuco por la izquierda, pelota dentro del área, aparece para golpear de volea prácticamente en el punto penal, esa pelota, Miguel Acevedo no le dio con el talento, no le dio con la asertividad de otros partidos, y de nuevo Acevedo lo tuvo, está anunciado que este partido en cualquier minuto abre el marcador, Pancho Hermosilla, estuvo de nuevo para Tebuco. Porque devuelve el golpe de Deportes de Muco por el sector izquierdo, avanza Fabén Núñez, se logra sacar de buena manera la marca de Rodrigo González, lo engancha de manera perfecta, llega a línea de fondo, saca el centro primero de Zurda, lo tapa un jugador, le queda nuevamente, vuelve a mandar el centro a media altura, le quedaba Alejandro Márquez, que le pega de volea, le pega muy de abajo y hacia abajo el balón, termina pegando el rebote y estuvo cerca nuevamente Deportes de Muco. Melodías en seis cuerdas, programa dedicado a la guitarra clásica, nos escuchas por www.ufromedios.cl Tenemos doce minutos de juego, la primera etapa, seleccionó el marcador, está robando Deportes de Muco, son ataques, queda por la derecha, el que avanza es Mauro González, va a sacar el centro, última línea, la pelota que no alcanza, conectarla antes que salga del terreno de juego, el saque de meta, saque de fondo, va a reponer las acciones, el cuadro local, la Universidad de Concepción, que está igualando transitoriamente con Deportes de Muco por cero a cero en el regional penquista, estamos viviendo el fútbol de la B, el fútbol del ascenso, con un deporte de este buco, que sale a buscar la victoria para mantenerse en la pelea, para mantenerse en la parte alta del campeonato y buscar hasta la última fecha el ascenso directo, ya está en la guía, pero quiere el ascenso directo, o en el peor de los casos, un segundo lugar para esperar el ganador de la guía, para esperarlo tranquilamente, por eso es tan fundamental, vital conseguir puntos como visitante y abrochar jugando como local con partidos duros, como el de la próxima semana frente a Cobreloa, el que ataca Deportes de la marca un hombre, le traba el de Férico, la gana Medel, Medel que va a tocar por la izquierda, el que controla la pelota es al Díaz, entrega la pelota en zona media, buscando abrirse camino Medel, la pelota que la abre, limpia también la jugada, sale por derecha, aparece Astudillo para aquella franja, va a intentar con balón dominado, quiere sacar el centro, la pelota arriba, buscaba el golpe de cabeza de Donoso, primero la anticipación de Alegre, la pelota en zona media, la anticipa Salina, la gana para Tebuco, abre para Mauro González, Mauro que intenta el cambio de juego, gran pelotazo por la izquierda, está Clarito jugando el argentino, Antega para el zombie, busca la personal, saca el centro, arriba en el semicírculo, el que la baja de pecho, la pone contra el piso para salir jugando, González Rodrigo, la pelota arriba en el pivoteo de Donoso, se equivoca, le queda Navarrete y arma nuevamente la jugada de Portes de Buco, en los pies de Yercourra, el portero el Viverde, 14, casi 15 minutos de juego de esta etapa, la primera del encuentro, el marcador sigue igualado, sigue 0 a 0, con 1.200 a 1.300 corazones albiverdes, que saltan, gritan y apoyan en la tribuna, en este roa, en este nuevo, en esta nueva fecha de la B, el centro arriba de Astudillo, que sacaba para Donoso, la rechaza al fondo de Portes de Buco, le queda Zamorano, pelotazo largo sobre el terreno antajónico, golpe de cabeza para recuperar la pelota, Mauro González, pide falta la gente de Temuco, nada, dice Filip, el juez del encuentro, la sí sanciona, ahora sí detiene las acciones, y en 15 minutos de juego, 15 minutos de juego, se mantiene el 0 a 0, somos Ufro Deportes. Metales Maravillosos, por www.ufromedios.cl Ufro Clásica. El juego está detenido, sigue todavía complicado, Mauro González, Francisco Hermosilla. Se golpeó en la espalda baja, tras ese banquillo que le realizó Javier Saldías, poco a poco se va recomponiendo el número 33 de Portes de Buco, con signos y muestras de dolor, va a hacer pique a tierra Gastón Filip, para que la Universidad de Concepción tenga el balón en juego, y bastante adelantado, ya se ubica precisamente el cuadro del campanillo. No me pareció fantástico, Guga. Un banquillo, una jugada accidental, decir, al menos que Mauro González está recostado permanentemente por el sector derecho del ataque de Portes de Muco, en un principio se especulaba la alternancia constante con Óscar Salinas, no ha sido así, veremos si varía durante el partido, bastante participación, al menos por la Universidad de Concepción también, por el lado izquierdo Damián González, en un partido que se mantiene parejo, al menos en este inicio. Ufro Clásica, música para acompañar tu día, por www.ufromedios.cl La pelotina la está manejando los de Concepción sobre territorio de Portes de Muco, tres cuartos de cancha, mitad de campo antagónico, mitad de Temuco, la pelota por la izquierderecha, avanzaba, intentaba tocar la pelota y baña, la bola se va de la cancha, no está en el terreno de juego, y saque de costado para Deportes de Muco, que ya es efectivo, la pelota en zona media, la está ganando, estaba buscando la pelota, cuando enganchaba, le cometen falta, nada, señor, buscaba la salida a Temuco, le va a quedar por la izquierda, entrega la pelotita para armar el juego para Damián González, el toque por el centro, abre por la izquierda, el pase, para que avance Saldías, Saldías a ras de pato, la quiere meter al aire, golpe de taco, deficiente, antes que salga, la recupera un hombre de la U de Conce, se cruza la gente de Temuco, el rechazo de Alan Alegre, la bola de arriba, la vieron buscar Mauro González, intentaba dominar esa pelotita, no lo deja la gente de la U de Conce, le queda nuevamente a Saldías, se queda con el balón, la toca más atrás, el que domina las acciones es Sorillana, la tiene el número 14, entregando la pelota, ya saliendo sobre la franja derecha, el cuadro local en los pies de Astudillo, buscando avanzar, balón para Ibañez, intenta la diagonal, jugaba, intenta la personal, la entrega para Kevin Medel, abre la cancha por la izquierda, el descuelgue de Damián González, saca el centro, pelota arriba, busca en el golpe de cabeza, salta Doloso, salta, burra el portero, se queda con la pelotita, la abrazó con cariño, y le pega largo el portero, si te escucho Pancho. Mauro González tendido en el piso, lo van a ver en los próximos segundos, de hecho detiene el juego Gastón Filipe, al parecer fue de gravedad la caída del número 33 de Deportes de Mucos, porque ya está recibiendo la, el apoyo médico por parte del cuerpo médico de Deportes de Mucos, y obliga también a calentar algún par de jugadores de Deportes de Mucos, dentro de ellos, Rodrigo Gómez, el argentino, que eventualmente podría ver sus primeros minutos. Aprovechemos de repasar la banca de suplentes que tiene Román Cuello para el día de hoy. Elías Sartar es el arquero de suplencia, número 20 para Vicente Lavín, 21 Joaquín López, 2 para Benjamín Rivera, 32 Agustín Pellailillo, 24 Julio Velásquez, y 35 para el argentino Rodrigo Gómez. Cuando cae con, prácticamente, cae e impacta directamente en el coxis, ¿no? Es una caída muy dura, no sé si hubo falta, salta más alto que el jugador de Ledo de Conce, pero no hay contacto en la jugada, por lo que cuando cae, cae con todo el peso, no alcanza apoyar ninguno de sus pies, y cae directamente con con el coxis, y de ahí que me parece que es muy doloroso, no sé si le va a permitir seguir jugando, pero muy dolorosa la caída de Mauro González. Claro, es una caída que muchas veces resulta molesta para recuperar, cuesta para Mauro González ahora volver al terreno de juego, ojalá pueda seguir porque de aquí en más se le complica un poco el panorama de Porta Timuco, considerando las alternativas que tiene, dejó afuera también de la situación, Román Cuello, apostar a un debut también creo que implica un riesgo si es que entra Rodrigo Gómez, y más sencillo, considerando que tiene afuera Germán Estiguerrilla por suspensión. Esperemos que Mauro González pueda continuar porque sabemos que es un hombre clave en el momento de gestar juego de tres cuartos de cancha en adelante. Acompáñanos a disfrutar de las mejores bandas sonoras del cine del ayer y hoy en www.ufromedios.cl Ufro Clásica Ufro Radio, 19 minutos en esta primera etapa, 0 a 0 el marcador, 0 a 0 el marcador, 0 a 0 el marcador igual ante Bucco Colado de Conce en este Roa se está jugando este encuentro temperatura, ambiente, ya me lo va a contar el Pancho, la bola que no está en el terreno de juego, ahí saque de costado, va a reponer las acciones en terreno antagónico, el cuadro de la Universidad de Concepción la va a jugar Astudillo, entre sus manos tiene el esférico, el que pica para buscar el esférico es en zona de ataque, Ibañez, la bola no está en la cancha, va a reponer nuevamente en saque de costado la Ude Conce, intenta Deportes de Bucco, la roba Torres, se le queda enredada la pelota, la venen para Ibañez, van a sacar el centro, era Astudillo, la pelota le queda siempre a Ude Conce tras el rebote, la recuperación en el fondo de Deportes de Bucco buscando la salida, nuevamente traban en la salida de Deportes de Bucco, la están entregando para Saldías, avanza Saldías, retrocede el pase, se apoya en Medel, abre la cancha para Damián González, da instrucciones Ramírez al borde del terreno de juego, donde está atacando el cuadro local, le queda a Medel, la entrega más atrás para Lawler, este que se apoya en González, Osvaldo abre por la derecha, entrega la pelota para el descuelgue de Saldías, va a sacar el centro, pelota arriba, cuando se aprestaba rematar de volea, la iba a impactar Damián González, aparece la cabeza rubia de Navarrete para enviarla al tiro de esquina, sí señor, hay tiro de esquina, tiro de rincón para el cuadro de la Universidad Concepción, lleva el número. El primero del primer tiempo. Solo ya, de lunes a viernes a las 19 horas por www.ufromedios.cl Ufro Clásica. 21 minutos de juego, se viene el tiro de rincón, van a impactar en aquella zona, la tiene González a la distancia, vamos a ver quién le pega la pelotita, pierna derecha, la pelota arriba en área chica, va a quedar para el remate, rechaza la gente de este buco, rechazó en la última línea de Puerto Estebuco y la pelota se va al nuevo tiro de esquina de rincón, número segundo del primer tiempo. Áreas de ópera, de lunes a viernes de 20 a 21 horas por www.ufromedios.cl Ufro Clásica. Revuelve un poquitito ahí en zona de, en el área, dice el técnico de la UD Conce, que, que se mezclen los jugadores dentro del área, la juegan cortita, la pelota más atrás, entregándole esférico para Oriyana, va a sacar el centro, prefiere el remate, le dio horrible, horrible, le dio desde la, digamos, desde el vértice derecho del área y la pelota llegó al tiro de rincón, al banderín al otro lado, no da ni para asusto, 22 minutos de juego, 0 a 0 el marcador, pelota arriba, la está ganando un ataque de Porto, Temuco, pelota suelta para González, González que la domina, por su espalda pasa, Navarrete va a sacar el centro, buen centro, a media altura, ras de hierba ahora, va a quedar a Márquez, remató con pierna derecha, no tenía Temuco, mejor ubicación imposible, pero un caramelo para el portero Manuel García, Pancho Hermosilla, lo tuvo Temuco, se lo pierde de nuevo Márquez. Buena jugada por el sector derecho, ahora del ataque de Porto, Temuco, Mauro González que le entrega el balón a José Navarrete, llega a línea media, saca el centro, media altura, al semicírculo del área grande, le queda preciso, parecía solo Alejandro Márquez, le pega muy centralizado el número ocho de Porto, Temuco, y evita lo que podría haber sido la apertura de la cuenta, Manuel García. No lo olviden, de lunes a viernes, de seis a nueve de la mañana, despertamos junto a Ya es Hora, en Ufro Radio, con Beatriz Villegas y Claudio Godoy. La pelota la buscaba en ataque, Mauro González, lo estaban cruzando en el fondo, pide tiro de esquina, la gente de Porto, Temuco, el juez de línea dice, no señor, es saque de meta, veintitrés minutos de juego, mire cómo cantan los devotos, escucha los devotos, escuchemos el ruido ambiente, escuchemos cómo se vive la pasión al vierde, el Eterroa. Ese es el ambiental de Ufro Deportes, en el principal recinto de la octava región, de la región del Bío Bío, el rechazo de Alan Alegre, dan los pies de González, de Damián, se va de la cancha, el saque de costado, lo va a hacer efectivo de Porto, Temuco, las manos de Navarrete en campo propio, de Porto, Temuco, el lado de Conce, veinticuatro minutos de juego, veinticuatro minutos de juego, veinticuatro minutos de juego, la primera etapa, cero a cero, el marcador, ha tenido tres o cuatro oportunidades de Porto, Temuco, ha tenido un par también la Ude Conce, partido parejo, equilibrado, no han sido rivales fáciles de uno u otro lado, en el desarrollo del campeonato, considerando incluso la Copa Chile, donde la Ude Conce dejó eliminado a Deportes, Temuco, el rechazo es de Navarrete, la pelota arriba para Luis Miguel Acevedo, se le pasa la pelota, la estaba luchando, la tocan atrás, el portero Manuel García, busca la pelota, abre por la izquierda, entregándole férrico, ahora la salida pertenece al cuadro de la Ude Conce, los pies de Lauler, se complica Lauler, quiere rechazar, impactó con pie en izquierda, arriba Navarrete, pide falta la gente de Temuco, ahora sí, hubo un banquillo, dice el juez del encuentro, infracción de Damián González, sobre Navarrete y tiro libre para Deportes, Temuco, hermosilla. Ahora sí cobra el banquillo Gastón Filipe, el que recibe José Navarrete, tras ese intento de ir a cabecer el balón y despeje de Gonzalo Lauler, tiro libre a unos 45 metros en diagonal del arco de Manuel García, se encuentran Mauro González y Fabián Núñez para pegarle ese tiro libre. 25 minutos de juego, 25 minutos de juego, 25, 25, en esta primera etapa se nos hace el marcador, está el zombie Núñez frente al esférico, también Mauro González, lo decía hermosilla, que disfruta el partido atentamente en la cabina de Ufro Deportes, en el Esterroa, hay tiro libre para Deportes de Moco, desparramado dentro de la prácticamente todos, ahí está Acevedo fuera del área, quiero decir, en el semicírculo, están los hombres de Temuco y defiende los dedos de Conce, la pelota arriba, el centro área, cabezazo de Lauler, intenta Temuco, área chica, le queda un hombre de media vuelta, intentaba el remate, el suelo de ataque Luis Miguel Acevedo, pero en definitiva no pasa absolutamente nada, se lo pierde Temuco nuevamente en 26 minutos de juego, el partido parejo, el partido está 0 a 0, el partido lo vivimos en Ufrodeportes de Ufroradio. De lunes a viernes, desde las nueve de la mañana y hasta el mediodía, dirección obligada a la alegría de cada mañana junto a Karen Páez y Rolando Gómez. Seguimos con el fútbol, juega la Universidad de Concepción ante Deportes Temuco en el estadio Esterroa Rebolledo. Temuco, Temuco está luchando, Temuco está buscando los puntos necesarios, si gana Temuco hoy, Hermosilla, Guga, aunque sea transitoriamente, por primera vez en el año, ¿Temuco logra quedar como puntero de la competencia? Por segunda vez. Segunda vez. Un momento donde quedó puntero dos horas. Dos horas, claro. Sí. Claro. Esto sería un poquito más. Si gana Temuco hoy, si gana Temuco hoy, duerme como puntero, así de simple. El resto de la fecha se juega este fin de semana, por cierto, pero es distinto dormir como puntero si es que gana el día de hoy. Atácalo de Conce, la pelota atrás, entregan para Medel, avanzando, entregando para Orellana, este para González, saca al centro, área chica, vuela al portero, con golpe de puño, la saca Urra, está atacando, intentaba meter la pelota al área de la Udeconce, cabezazo de Lauler, pelota por la izquierda, le queda a Damián, es González en que entrega la pelota en zona de ataque, buscando la proyección de Astudillo, la entregada para González, se complica Navarrete, no alcanza a rechazar, Astudillo por izquierda, va a sacar al centro, balón en el fondo, emerge Alan Alegre, entrega la pelota por la izquierda, cuando recupera a la Udeconce, el centro de González, sale Urra el portero, abraza de nuevo la pelota, va con sus brazos al frente, con las manos enguantadas, y se queda con el esférico, en 27 minutos de juego, 27, 0 a 0 el marcador. Áreas de ópera, de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, por www.ufromedios.cl, Ufro Clásica. La Udeconce, domina el esférico por derecha, entregando y avanzando, el centro de Ibañez, pelota al área, llega Donoso, tocaba de primera, quería desviarla, con toque sutil, no le da la perfección, se molesta ayer, curra, llegó la Udeconce, una pelota en el área, para un Donoso que llegó a hacer goles a Lódeconce, siempre es peligroso, Hermosilla. Siempre peligroso, siempre atento, siempre ataca al espacio, Matiá Donoso, y hace daño, esta ocasión se metía en la diagonal, pero no alcanza a tocar el balón, para poder empujarle al arco de Yerco Urra, y se anticipa, llega primero al balón, el arquero de deportes de Mujo. Vivimos el fútbol profesional, y también vivimos el folclor, de 12 a 13, 30 horas, de lunes a sábado, al compás del folclor, la música de nuestra tierra, conduce el destacado folclorista nacional, René Inostroza. Veintiocho minutos de juego, se mantiene el cero a cero, el balón no está en circulación, el juego está detenido, tiempo, Guga, para analizar estos casi treinta minutos de juego. Sí, un Temuco que, al menos este último tramo deportivo, ha ido extraviando un poco los caminos, se veía la molestia también de Yerco Urra, en lo propio, de que está dando licencia también en el fondo de deportes Temuco, solo tuvo la de Márquez, hace un rato, pero que le costó perfilarse. Ha tenido las posibilidades, sí, Temuco, más en el arranque de partido, pero le ha faltado esa fineza y claridad, como para imponer sus condiciones, por otro lado, de Conce, por el momento, también hace mucho daño para el sector izquierdo, tiene algunas recuperaciones altas que son interesantes también, y que le hacen daño a deportes Temuco. La pelota la está recuperando en el fondo, Torres, para el cuadro del Viverde, buscando el rechazo, alto, con golpe de cabeza, aparece González, intentaba luchar Ibañez, la pelota en el rebote, en el rebote le queda a Donoso, se apoya en Kevin Medell, busca por la izquierda, hay uno detenido, es muy lesionado por la izquierda, complicado, vamos a ver qué pasó en aquella jugada, Damián González intenta la bicicleta, la personal va a sacar el centro, última línea, pelota al área chica, golpe de cabeza en el fondo, emerge Alegre para rechazar, de media vuelta a la pelota, arriba sobre el campo antagónico, la venía a luchar en ataque a Cebedo, con golpe de cabeza, rechaza primero Lauler en el fondo del cuadro penquista, el balón suelto le queda nuevamente, en la última línea de Puerto Temuco, los pies de Alan Alegre, entrega para Salinas, proyectada por la derecha para Mauro González, bandera arriba, posición de adelanto, que reclama el juez del partido, que le reclaman, porque muestra una amarilla en un hombre a Duda de Conce, me da la impresión que es para Lauler, Hermosilla. Para el número cuatro, precisamente para Gonzalo Lauler, calzaquilla número cuatro, tarjeta amarilla por mano, tras el paso en profundidad que daba Oscar Salinas a Luis Acevedo, interpone la mano el número cuatro de la Universidad de Concepción, y se gana la primera tarjeta amarilla del partido, y un tiro libre, pasado prácticamente centímetros del círculo del área central en favor de Deportes Temuco, unos 45 metros del arco de Saludos a mi hija Gretel, dice el auditor, no dice su nombre, pueden haber muchos auditores con hijas de nombre Gretel, pero vaya el saludo para Gretel, fanática de Deportes Temuco junto a su padre, que sigue el partido a través de un Deportes, don Tulio Figueroa también en la fila de la revisión técnica, nos escribe y dice que está vibrando, nervioso, se come las uñas en 31 minutos de juego, hay tiro libre para Temuco, le pega Mauro, la pelota por la derecha, buscaban arriba en zona de ataque para el pivoteo de Alan Alegre, golpe de cabeza en el fondo, hay golpe de cabeza en el fondo de la Udeconce, tenemos para reponer saque de costado para Deportes Temuco, prácticamente en el rincón derecho en zona de ataque, la juega atrás para Mauro González, va a sacar el centro, le pega de izquierda, la pelota arriba, no puede dominar a Zamorano, el balón suelto, lo captura la gente de la Udeconce, proyectan por la derecha para Estudillo, balonazo largo, se equivoca en el pase, la roba de Deportes Temuco en el fondo, el balón dominado es de Mauro González, busca la personal, intenta abrirse camino, entrega para Salinas, Salinas por el centro, pelota para Zamorano, se equivoca en el rechazo, la roba a la Udeconce, le va a quedar Odonoso, abre la cancha por la derecha para Ibañez, se proyecta con balón dominado, intenta meterse en el callejón del medio, le pegó, con pierna diestra, a diez metros de la portería de Yerco Urra, no hay problema, no se preocupa Yerco, para nada, treinta y dos minutos de juego, cero a cero, cero a cero, cero a cero, igual ante Muco y la Udeconce. Solo ya, de lunes a viernes a las diecinueve horas, por www.ufromedios.cl ufroclásica. Hermosilla, ¿te gusta el empate? No, yo creo que el equipo gane. Vamos Temuco, Alvarito, Alvarito me dice, me manda un mensaje de texto, don Reymundo Vázquez, está escuchando a través de Facebook, vamos Temuco, soy de Pichiquepe, comuna de padre de las casas, claro, Deportes Temuco, tiene hinchas en toda la región, se identifica, todo el pueblo de la Araucanía, con los colores albiverdes del Club de Deportes Temuco, el juego está detenido, ¿qué pasó, Hermosilla? Hubo una falta sobre un jugador de Deportes Temuco, o sea, había un jugador tendido en el suelo, ya repuso las acciones de Gastón Filipe. El juego pertenece a los de Conce, Miguel Guayquimilla desde Santiago, alentando al Pige, escuchando el rato sentado al borde de la silla, la pelota por la derecha, dice otro auditor, que escribe, todos vibrando, última línea, saca en el centro, el rechazo en el fondo de Deportes Temuco, conecta a Osorio para sacar la pelotita, el golpe de cabeza en zona de ataque, buscaba avanzar el cuadro penquista, pelota para Cebedo, ataca el goleador, ataca el uruguayo, se viene en la apertura, el portero, mano cambiada, García, le robó el grito del gol a los miles de albiverdes, a Luis Miguel Acevedo, gran, gran reacción, oportuna con mano derecha de Manuel García, para evitar la apertura del marcador, es la más clara del encuentro, Hermosilla. La más clara del encuentro, los pies de Luis Acevedo, un balón largo de José Navarrete que encuentra en la velocidad de Luis Acevedo, la posibilidad de ganarle la espalda a Osvaldo González en cara, se quiso barrer el 33 para bajar a Luis Acevedo, no lo logra, le pega el cachetazo de pierna diestra, pero estuvo atento, Manuel García para evitar lo que podría haber sido la apertura de la cuenta en el minuto 33 de partido. Tremenda llegada, Guga, gran carrerón de Acevedo. Sí, tremenda llegada de Temuco, tras dos toques, simplemente el despeje pasa en profundidad, no sé para ustedes quién fue en definitiva de Navarrete, pero termina capturando Acevedo que, bueno, marca su velocidad y llega prácticamente a las narices de Manuel García, que es un gran portero también y está notable para tapar ese mano a mano. Toda la pasión del fútbol junto a Ufro Deportes de Ufro Radio en Temuco 89.3, Angol 94.1 y para todo el mundo Ufromedios.cl 34 minutos de juego recorrido, la primera etapa selección, el marcador 0 a 0 entre Temuco y la Ude Conce, somos Ufro Deportes de Ufro Radio, viviendo la emoción de este campeonato de la B, la TN Deportes de Temuco en zona de ataque, es por el centro para Zamorano, quiere alargar la pelota por la derecha para Navarrete, se equivoca, la recupera Medel, la entregan arriba para buscarla, se ve con Orellana, Orellana que se frena, entrega de nuevo para Kevin Medel, inconfundible, igualito el hermano, abre la cancha por la derecha, el balón dominado es de Ibañez, llega la pelota por el centro, avanzando, tocando y tocando, el cuadro penquista, Tudillo saca el centro, se le pasa a Yerco Urra, no alcanza a capturarla, con golpe de pecho, Navarrete se la entrega al portero, se da la mano, gracias compañeros, sale jugando Yerco Urra, para Deportes de Temuco, los 35 minutos de juego, 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, el marcador sigue igualado. De 0 horas y hasta las 3 de la mañana, punto de partida, comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno, conduce Juan Antipan. Trabajando en mi techo amarillo acá en Santiago, con todo el volumen de Ufru Radio, claro, la tecnología, el trabajo de Álvaro Morales, permite llegar a todo el mundo, para que los hinchas albiverdes estén al tanto, estén conectados, a todo lo que ocurre en el regional penquista, de la avenida Collado, donde igualan 0 a 0, Deportes de Temuco, León de Concepción, y por supuesto el trabajo en las perillas de Don Israel, el hombre de los lentes. La pelota agarra de hierba, la está luchando el cuadro de Odeconce, partido parejo, 0 a 0, entregan para Orellana, buscando por la derecha, aparece Astudillo, levanta a la vista también el pelotazo, el cambio de juego por la izquierda, para González, aparece Damián, hace espaldas de Navarrete, va a jugar la personal, quiere ganar la última línea, enganchó hacia adentro, el toca atrás, le va a pegar Medell, no le dio, pasó de largo, no le dio a la pelotita, y ya la roba Marquez para buscar la salida para Deportes de Temuco por la franja izquierda, lo persigue Ibañez, engancha hacia adentro, le queda Márquez, levanta la vista, juega con pie derecho, se equivoca en el pase, la roba Lauler en el fondo, 36 minutos de juego, Frodeportes, Sufloradio, 0 a 0 el marcador, Temuco ha estado cerca, también ha tenido opción en la Universidad de Concepción, hay falta de Navarrete, infracción, lo van a pintar, Pancho Hermosilla, van a pintar al de Temuco. Pintado el número 4, José Navarrete, Cartulina María que trae consecuencias porque es la octava en el torneo para el número 4, y por ende se pierde el partido subsiguiente, es decir, el partido ante Santiago Wanders por la fecha número 29. Ufro Clásica, música para acompañar tu día, por www.ufromedios.cl ¿Era para Amarilla? Era para Amarilla, digo tarde José Navarrete, claro que, bueno, ha sido una tuica Navarrete en el campeonato, arriesgando muchísimo en defensa, le cuesta más que la faceta ofensiva, y ya tiene su, como decía Pancho, la octava tarjeta amarilla en el campeonato. Ahí, tiro libre, va a ser efectivo la gente de la Universidad de Concepción, el esferio con 37 minutos de juego, la quiere meter a Amarilla de Porta de Boca, que defiende Yerco Urra, el balón está junto a la banca de la Udeconce, carril izquierdo, el centro que viene fuera del área todo esto, Ibañez con golpe de cabeza, la abre para Tudillo por la derecha, va a sacar el centro, perfiere tocar de nuevo para Ibañez, avanza lentamente la Udeconce, el centro que viene al área, primero emerge Torres, Diego Torres, el cantante para impactar la pelota, y enviarla al saque de costado, ahí lateral para la Udeconce, en 38 minutos de juego, lo va a jugar rápidamente a Tudillo, la franja derecha, se muestra Orellana, arriba también Damián González, la pelota en el rechazo de Torres, la mete sobre campo antagónico, el que llega Sofaldo González, el exseleccionado, el ex hombre de la U, que viene a reforzar en el segundo semestre del cuadro penquista, balón por la derecha, engancha, busca la jugada, la entrega Orellana, balón por el centro para Medel, avanza, ahora quiero decir, retrocede con balón dominado, retrocede para avanzar, pelota por la izquierda para Saldías, la mete profunda, Saldías que entrega el esférico para Damián González en el rincón ligero, va a sacar el centro, la pierna primero de Navarrete, la envía al saque de rincón, tiro de esquina para la Udeconce, en 39 minutos de juego, número... Tercero del primer tiempo. Tercero, y Temuco todavía no tiene tiro de esquina, todavía no ha tenido ningún saque de rincón, hay tiro de esquina al tercero para la Universidad de Concepción, en 39 minutos de juego en la primera etapa. ¿Quién le va a pegar, Pancho? Ignacio Ibañez, número 11. Perfecto, Ibañez a la distancia, no logro divisar nada, necesito, con esta distancia necesito unos prismáticos, señor. 39 para 40 minutos de juego, ya, no peleen en el área, no peleen, le dice a Zamorano o a Osvaldo González, que se dan de empujones, y se miran y se muerden la oreja. Hay tiro de esquina de rincón para la Universidad de Concepción, más atrás, dice el cuarto juez, meta la pelota en el semicírculo, hay tiro de esquina, pierna derecha, balón arriba, sale hurra el portero sin problema, captura la pelota, sale jugando rápidamente para Deportes de Buco, la entrega para Torres, se equivoca en el pase, la entregan atrás para Medel, que queda en rol de libero, se equivoca en el pase, la roba Temuco, intenta luchar la pelota a Torres, la pelota la está ganando el cuadro de Deportes de Buco, en zona de ataque, en el piso, la está luchando en el piso, está recuperando lo de Conce, buscan por la derecha, van a sacar el centro, balonazo largo por la franja derecha, van a intentar sacar el centro, pelota de Ibañez, pelota al área, gol. Gol. De Astudillo, número 15, minuto 40, cierro los ojos, no lo grito, Pancho Hermosillo a los 40, Astudillo, se duerme en la defensa de Temuco, pierde la pelota en campo antagónico, profundiza por la derecha, el centro para Astudillo, que se anticipa en área chica, y conecta de primera para enviar la pelota al fondo de la red, en la apertura del marcador, merecido, no merecido, da lo mismo, lo marcó la Udeconce, y se pone arriba en el marcador, cuando sí me parece que hubo una falta flagrante, una infracción sobre Navarrete, que le dan un pisotón en sus partes íntimas, y el juez lo desestima. Estoy contigo, Hermosillo. Sí, se está mostrando precisamente la repetición, la jugada sobre José Navarrete, precisamente hay un pisotón, en el sector de la entrepierna, del número 4 de Deportes de Mucos, la jugada sigue, es Felipe Orellana, quien le extiende el balón a Ignacio Ibañez, quien llega a línea de fondo, saca el centro de la carrera, y es Hernández Tudillo, que sin controlarla, le pega de primera, y el número 15 nota, la apertura de la cuenta, en el esterro a Rebolledo, y lo que es, la apertura de la cuenta de inmediato, está el cuerpo médico de Deportes de Mucos, atendiendo a José Navarrete, de hecho llaman a la camilla, los jugadores de Deportes de Mucos, siguen reclamándole la acción, que debió haber sido anulada, precisamente, por la falta sobre el número 4 de Deportes de Mucos, pero de momento, solo ingresa la camilla, para ver la situación de José Navarrete, que al parecer es compleja, porque se está alistando para ingresar, Vicente Lavín. ¿Qué te parece, Guga, la apertura del marcador, y también la jugada, que permite, que recupera la pelota de la Conce, y que pille mal parado, el fondo de Deportes de Mucos, para la posición de, de primero Ibañez en el centro, y a Estudillo, en la área chica. Claro, una transición rápida, Universidad de Concepción, esta vez por el sector derecho, había intentado constantemente, por la banda izquierda, por Damián González, pero esta vez, ingresa Ibañez por la derecha, bueno, una pérdida de Deportes de Mucos, en el terreno de Universidad de Concepción, que bueno, está la duda, la inquietud si finalmente es un pisotón, yo al menos si advierto un pisotón, de Osvaldo González, en contra de, de José Navarrete, que queda bastante complicado, pero bueno, aparece una figura importante también, que es Hernán Estudillo, aparece en este once titular, también de, de Miguel Ramírez, y uno se pregunta, por qué quizás tenga que ver, con que le ha hecho buenos partidos, a Deportes de Temuco, fue protagonista en Copa Chile, también cuando le ganó, 3 a 0, aquí en el German Baker, la Odeconce Temuco, y ahora aparece cerrando una jugada, porque es volante por izquierda, termina cerrando ahora, como un segundo punta, y define, y para poner un 1 a 0, que bueno, le ponen las cosas cuesta arriba, a Deportes de Temuco, y veremos, si José Navarrete, se puede recuperar o no. No lo olvides, Planeta 80, junto a Isaac Enríquez, de lunes a viernes, de 16 a 18 horas, toda la música, de esa maravillosa década, junto a Planeta 80. Se van a reanudar las acciones, está arriba, en el marcador, un a 0, la Universidad de Concepción, se reanuda todo, se recupera también, Navarrete, ¿qué pasa con el jugador de Temuco, en definitiva, en la bolsilla? Se recupera, Navarrete, ya se encuentra en el campo de juego, para disputar lo que resta de partido. El balón está afuera del terreno de juego, y se ha quedado acostado, ya lo respone, Torres la mete sobre el campo antagónico, buscando la pelota arriba, tantos goles tuvo Temuco, no pudo aprovechar ninguno, en esta primera fracción, está perdiendo por 1 a 0, minuto 44, ya se cumple, pelota por la derecha, el balón arriba, le viene a buscar Torres, la entrega por la izquierda para Núñez, intentaba el zombie, la pierde, el balón le queda a la gente, una universidad de Concepción, en un pase deficiente, que ya recupera a Márquez, la entrega para Zamorano, se equivoca Navarrete, Navarrete que la entregaba para Zamorano, le dio en la mano al de Temuco, reclama a los del lado de Conce, en el juego de Navarrete, avanza con el férigo, no puede seguir, no puede seguir Navarrete, sí, está complicado. Sí, no puede seguir, va a ingresar Vicente Lavín, ya se ha dado el llamado del cuerpo médico, al número 20 de Porte Temuco, para ingresar, y bueno, se repiten los reclamos, en contra de Gastón Filipe, indicándole que, evidentemente, la lesión que se le provoca, es producto de la jugada previa, al gol de la Universidad de Concepción, y bueno, se va a provocar el cambio, lamentablemente, en Deportes de Musco, en los próximos segundos, probablemente, lo ideal habría sido esperar, hasta el entretiempo, para evitar, lo que era una ventana de cambio, sin embargo, el jugador no puede continuar, habrá que ver ahora, porque esto siempre ocurre, siempre ocurre en el fútbol, también muchachos, ¿cómo va a compensar ahora Gastón Filipe, este error, evidente, que perjudica a Deportes de Musco? Incluso, más que un pisotón, Guga, cuando trata de recuperar la pelota González, y va a impactar la pelota, es un puntazo, es un golpe de hielo, que le da al jugador de Deportes de Musco, en la entrepierna, y que, evidentemente, lo deja muy mal traer, mucho el dolor, que siente el jugador, a tal nivel, que se deja caer, cuando domina la pelota, sobre la cancha, y pide el cambio, no puede seguir Gustavo. Claro, se da una sucesión de golpes, también, en contra de José Navarrete, mientras está en el piso, combatiendo esa pelota, puede ser, por lo mismo, por el golpe que recibe, o también quizás, estiró demasiado la pierna, porque es evidentemente, que muscular, lo que acusa José Navarrete, que bueno, va a obligar, a dar paso a Vicente Lavín, con características, más defensivas, que ofensivas, considerando que tiene la necesidad, de Musco, de ir a empatar, pero también, al mismo tiempo, abandona un hombre, que bueno, tiene tarjeta amarilla, e ingresa, bueno, alguien que también, le puede aportar, en ese sentido, la marca, de Damian González, pero este Musco, tiene que ir en búsqueda, del empate. Metales maravillosos, por www.ufromedios.cl, Ufro Clásica. Tres goles, se ha perdido Acevedo, me cuentan, que Marcelo Salas, no podía creerlo, se tomaba la cabeza, sobre todo, con el último, que se pierde, el delantero de Puerto de Muco, que siempre marca, pelota al área, golpe de cabeza de Salinas, llegaban ataques de Puerto de Estebuco, pero estaba todo invalidado, Pancho Hermosilla, o se lo perdió Salinas? Solo se lo pierde, el número 29 de Puerto de Estebuco, está habilitado Oscar Salinas, el cabezazo, tras el centro, en diagonal, de Mauro González, y que en definitiva, termina, siendo otra ocasión de peligro, en favor del albiverde, del negri verde hoy día. Negri verde, prácticamente solo, y sin convicción, para golpear esa pelota, y se quedaron pasmados, los hombres del lado de Conce, parece que el juego estaba detenido, pero en definitiva, se lo perdió Salinas, una nueva oportunidad de gol, que se pierde, Deportes de Muco, 47 minutos de juego, ¿cuánto de edición dijo el juez del partido? Cinco minutos. Cinco minutos, y ya tenemos dos recorridos, en esta primera etapa, pierde por 1 a 0, Deportes de Muco, le va a quedar la pelota, en zona media, para impactar el esférico, a Núñez, el zombi, va a impactar, junto a esta torres, hay, seis hombres de Deportes de Muco, instalados sobre el campo antagónico, cerca del área, en el ombligo de la cancha, le pega Núñez, pelota arriba, golpe de cabeza en el área, le va a quedar a González, el rechazo, no lo puede llegar a ganar, Márquez, golpe de cabeza, la quiere meter al área, el cuadro de Deportes de Muco, le pega de media vuelta, Mauro González, la pierde el fondo, y la gana el fondo del cuadro, penquista, alargan por la izquierda, para Damián González, por su espalda, pasa Astudillo, el autor del gol, intenta por la izquierda, va a sacar el centro, pelota al área, golpe de cabeza de Osorio, la rechaza al fondo de Deportes de Muco, le va a quedar a Márquez, avanza con balón dominado, pasa entre medio de dos, al suegolo, para recuperar la pelota, Saldías, abre la cancha por la derecha, entrega la pelotita, para Ibañez, por su espalda, pasa un hombre, van a sacar el centro, le pegaba Rodrigo González, a la pelota, el ubicado, Gercurro, el portero, se queda con el esférico, y ya sale jugando a Parate de Muco, en 48 minutos de juego, queda uno y medio, para que se acabe la primera etapa, uno y medio, está perdiendo Deportes de Muco, lo alientan 1500 espectadores, que viajaron a Teroroba, de media vuelta, remata arriba, en la zona de ataque, Deportes de Muco, llegaba un hombre, para girar, impactar de izquierda, y bien ubicado, muy bien, un buen portero, Manuel García, se queda con la pelota, nueva opción de gol, que pierde Temuco Hermosilla. Nueva opción, ahora a través de Fallen Núñez, que le entrega el balón en largo, a Mauro González, que era llegar a línea de fondo, saca el centro, a mediana altura, se termina yendo al arco, y está mejor Manuel García, para evitar, lo que podría haber sido el empate, la paridad, a un minuto, de que termine el tiempo total, en el primer tiempo. Y la pelota la tiene Damián González, el centro que viene, el corazón del área, por la derecha, Ibañez, domina la pelota, la va a entregar para Orellana, prefiere a la personal, intenta sacudirse la marca de Torres, a ras de hierba primero, alcanza a conectar, Alan Alegre, el rechazo de Torres, la pelota suelta, la gana Rudo Conce, entrega por la derecha, Osvaldo González, el que aparece para avanzar, es al Díaz, balón a ras de hierba, anticipación de Zamorano, Zamorano que la entregaba, para Luis Miguel Acevedo, balón por la izquierda, para el zombie, el pelotazo arriba, para Acevedo, con la mano, pide el agente de deportes de Bucco, le da un hombre a la Ude Conce, se equivoca en el pase, el rechazo, es de la Universidad de Concepción, que en 10 segundos, se nos va la primera etapa, esto ya acaba la primera fracción, balón al área, el rechazo, lo vieron a buscar a Alan Alegre, las jugadas de Damián González, el que lo persigue es Mauro González, la pelota no está en la cancha, hay tiro de esquina, sí, tiro de esquina, que hizo el juez del partido, Lavín, en definitiva, el ambión fuera del terreno de juego, hay lanzamiento de Rincón, que va a ser efectivo, en el último minuto, los últimos segundos, porque ya el tiempo de edición, se ha cumplido en este ROA, gana lo de Concepción, por 1 a 0, hay tiro de esquina, número, cuarto del primer tiempo, tiro de esquina, no lo olviden, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, despertamos, junto a Ya es Hora, en Ufro Radio, con Beatriz Villegas, y Claudio Godoy, se toma todo el tiempo del mundo, la de Concepción, el tiro de esquina, con pierna derecha, pelota arriba, punto penal, cae un hombre, pide falta, en un remate, pelota suelta, por la derecha, se lo perdió, la de Concepción, me parece que era Lawler, llámenlo a contar, Osvaldo González, uno de los centrales, en zona de ataque, pelota suelta, segundo palo, prácticamente, en el vértice, del área chica, le dio González, se lo perdió, la de Concepción, estuvo cerca del segundo, Hermosilla, cerca del segundo, la gente de la Universidad de Concepción, un tiro de esquina, que era para finalizar el partido, termina quedando el balón, en la segunda pelota, a Osvaldo González, que le pega de empeine, y se va, por el palo, de la mano izquierda, de Jerko Urra, y con ello, precisamente, terminaron los primeros 45 minutos, Terminó, 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 no va más, acabó, finalizó, esta primera etapa, con gusto amargo, con sabor a poco, con una derrota parcial, no merecida, tuvo 4 o 5 oportunidades de gol, Deportes de Buco, no pudo convertir, el goleador, Luis Miguel Acevedo, no pudo, de ninguna manera, el técnico, del goleador, Deportes de Buco, anotar y abrir el marcador, y a la vuelta apareció, para conectar los 40 estudios, en la primera fracción, partido terminado, primera etapa, Deportes de Buco 0, Universidad de Concepción 1, primera etapa, finalizada. Soy Roberto Neira Burt, alcalde de la Comuna de Temuco, y junto al Consejo Municipal, queremos contarte, estamos reciclando, más de 6 toneladas diarias, de cartón, plástico, y material orgánico, sé parte de este cambio, únete por un Temuco, más sustentable, si tienes consultas, llama al 973-451-455, o al mail, a ceo, arroba temuco punto CL, somos Temuco, municipio ciudadano. Bien, primer tiempo terminado, en este robo rebolledo, donde Deportes Temuco, está cayendo, por un tanto a cero, ante la Universidad, de Concepción, primer tiempo, que queda con ese gusto amargo, como decía Pato, en el relato, por las ocasiones, que se generan, ambos equipos, Universidad Concepción, tuvo, tres, y terminó invocando, la de Hernán Astudillo, por otro lado, Temuco, quedó dando, la situación, más clara, que fue el mano a mano, de Luis Acevedo, y también, otras donde, no empalmó, de buena forma, al delantero, uruguayo, una de Salinas, también, terminando la primera mitad, pero, es lo que, hay que apelar, al menos, en estas, estas alturas del campeonato, la, la contundencia, la jerarquía, sobre todo, si está luchando, en la parte de arriba, la tabla de, de ubicaciones, y también, el ascenso, directo, lo de Concepción, lo aprovechó, aprovechó su oportunidad, supo interpretar, un poco mejor, el libreto, del partido, como se estaba dando, y, y bueno, Temuco, que, queda con esas, lamentaciones sucesivas, tanto lo que, como se da el gol, las oportunidades que perdió, porque, bueno, el gol también, surge de una jugada, donde, pierde el balón, José Navarrete, pero también, recibe al mismo tiempo, un pisotón, por parte de Osvaldo González, y ya luego, las atenciones defensivas, posteriores, que terminan, en el gol de, de Astudillo, que ingresó en este partido, para, seguramente, hacer lo que también hizo, en los encuentros anteriores, desordenar el fondo rival, ganar en velocidad, y también, llegar al gol, como fue, en esta oportunidad, primer tiempo, que queda, la inquietud, finalmente, cómo, cómo lo va a resolver, Hernán Cuello, de cara al segundo tiempo, pensando en que, no está Navarrete, de que, estuvo con molestias físicas, también, durante el partido, Mauro González, y, lo de Acevedo, que también, que no ha podido, reencontrarse, con el, con el gol, luego, las posibilidades, que tuvo clarísimas, y también, la molestia, que evidenciaba tanto, ayer, ocurre, en algún momento del partido, como Fabián Núñez, acusando de que, le estaba faltando algo más, a Deportes de Muco, para, para, sacar adelante, este partido, el resto, bueno, del comentario, Pancho, yo creo que, tú que estás allá, me imagino que, la imagen también, es negativa, también, cuál es la impresión, de la gente, allá, en este rueda, que llegó, más a acompañar, a Deportes de Muco, sí, quedando claro, el aliento, por parte de la gente, en estos primeros, 45 minutos, lo claro, y concreto, es que, Deportes de Muco, tuvo ocasiones, de peligro, tuvo ocasiones, de gol, claras, bastante claras, la de Luis Acevedo, el mano a mano, la volea, de Alejandro Márquez, el mismo cabezazo, de Luis Acevedo, previamente, estoy yendo de, de lo más cercano, a lo más, extremo, en cuanto al inicio, del partido, no pudo abrochar, ninguna de esas tres jugadas, en las cuales, se vio claramente, en ventaja, para poder haber marcado, la apertura del marcador, y, la Universidad de Concepción, derechamente, con la única que tuvo, en el primer tiempo, ya se le suma, de una u otra manera, en la segunda, de la cual, González, ahora, al término, del primer tiempo, pero fue mucho más, en cuanto a oportunidades, en cuanto a traslado, en cuanto a tenencia de balón, me parece, que ha sido un partido, dentro de todo, equilibrado, ha tenido, eso sí, siento yo, más momentos, el balón, la Universidad de Concepción, que, Deportes de Muco, que ha hecho con el balón, o que tan, un santo, ha logrado ser, me parece, que queda la duda, bastante lateralizado, bastante el juego, la Universidad de Concepción, ha sacado varios centros, sobre todo, a través de Damián González, pero, no han sido, mayor problema, para ayer, Cogurra, el problema, ahora, se traslada, en la vereda, al frente, para Temuco, que va a hacer ahora, a que va a apostar, porque, de una u otra manera, encontraba, en José Navarrete, un jugador, que le daba, un poco de respiro, pasada, por sobre todo, en el lateral, pero ahora, ingresa, Vicente Lavín, un central, reconvertido en lateral, que, obviamente, se va a quedar, un poco más estancado, me imagino yo, que eso le va a dar, mayor posibilidad, a pasar, a Diego Torres, va a invertir, de una u otra manera, en los laterales, la posibilidad de pasar, y dentro de lo demás, digamos que, si uno mira la banca, de Deportes de Muco, en términos ofensivos, tampoco es que tenga, mucho más, lo decíamos, previamente, no es que lo digamos ahora, con el primer tiempo ya jugado, donde más cómodo, se siente en el campo de juego, da parecer, y así lo ha demostrado, en los últimos partidos, Mauro González, es por el centro, acompañando a Luis Acevedo, de una u otra manera, retrasándose, desde el centro, y moviéndose con bastante libertad, no tan pegado a la banda, si bien ha podido tener, la posibilidad de enviar, un par de balones filtrados, un par de balones aéreos, pero me parece, que la influencia, en el juego, cómo influye precisamente, cómo trasciende, en el campo de juego, Mauro González, se da mucho más por el centro, no tanto por la banda, entonces, habrá que ver, en quién puede confiar, o qué puede encontrar, Román Cuello, para, de una u otra manera, retomar, el esquema, que le ha dado mayores, respuestas, sobre todo, en los partidos, anteriores, hoy en día, hoy en día, no se encuentra Damián, lo dejó fuera, la convocatoria, Román Cuello, para dar paso precisamente, al ingreso, por ejemplo, de Rodrigo Gómez, será el momento, de Rodrigo Gómez, es una duda, al final, una duda importante, porque, si el jugador está, para jugar, si está en la banca, de suplentes, es porque el jugador, puede estar, pero me da la impresión, que, será el partido, eventual, para poder tenerlo, y el otro jugador, que también me deja, bastante duda, de si está realmente, al 100% en sus capacidades, es Fabián Núñez, ya se vio, contra, Antos Bagasta, que el, con Tequique, perdón, que no se encontraba, al 100%, no pudo entrenar, durante la semana, se notó, porque no fue un jugador, trascendente, como normalmente, lo vimos, en los partidos anteriores, y el día de hoy, me parece, que está, un poco, en la misma línea, ha tenido la posibilidad, de tener un par de balones, ha tratado, de filtrar un par de pelotas, pero no ha sido, ese puntero, ese volante, abierto, punzante, que causa daño, que gane en el duelo, que se lleva, los jugadores en velocidad, me parece, que ha estado, un par de cambios, más abajo, precisamente por ello, me parece, que aún no está, del todo físicamente bien, y que de una u otra manera, repercute también, en lo que es, el esquema en general, el octavo, habrá que ver, ahora, este segundo tiempo, con los jugadores, con los que cuenta, sobre todo, en la banca de suplentes, Román Cuello, que son, entre todo, defensas, y volantes, y volantes de la mitad de campo, hacia atrás, el único jugador, de una u otra manera, que tiene llegada, es Julio Velásquez, y Rodrigo Gómez, que bueno, puede eventualmente jugar, pero no más allá de eso, momento complejo, pero que me parece que, en atención al momento del torneo, en atención al nivel de jugadores, y la jerarquía de jugadores, que tiene Deportes de Muco, es aquí, en esta instancia, en este partido, y en este lugar, en donde precisamente, el equipo debe mostrar jerarquía, y debe demostrar, por qué, es uno de los candidatos, a la Sancho. Bien, ahora, pasamos a leer sus opiniones, a nuestro WhatsApp, a 5 6 9 7 1 4 1 50 0 7, después de lo que fue, este primer tiempo, que tiene por momento, a Deportes de Muco, cayendo, ante Universidad de Concepción, por un tanto a cero, nos dice lo siguiente, desde Santiago, alentando al Pige, y escuchando Ufro Radio, nos dice Miguel, saludos amigos de Ufro Deportes, con toda la ilusión, de un triunfo del Pige, que nos mantenga en la zona alta, y con el sueño intacto, del ascenso directo. Más mensajes, por acá, ahora entendemos, por qué Luis Miguel, Acevedo, está en Chile, y en la B, se le olvidó pegarle, al arco, por las posibilidades, que tuvo, en el primer tiempo, donde erró, el delantero uruguayo, pero sabemos, la importancia que tiene, y ha tenido Acevedo, durante toda la temporada, y la cantidad de goles, también que ha notado, con la camiseta, de Deportes de Muco, en relación, también a otros delanteros, que han pasado, por la tienda, albiverde. Más mensajes, por acá, jugar con Salinas, es jugar con uno, en contra. Por acá, el gol sale, de una mala salida, de Jerkurra, que trató de apurar, después de un córner, y descompensó la defensa. Injusto, pero vamos, que lo damos vuelta. Hay dos pérdidas, entonces, la de Jerkurra, la que le erra, y la de José Navarrete, posterior, que queda la duda, finalmente, si fue o no, falta de Dosvaldo González, y también, veremos, si tiene posibilidad, yo imagino que sí, Gastón Felipe, de ver las imágenes, en el entretiempo, o se las hacen llegar, de alguna forma, como ha sido, la constante, en el fútbol chileno, y si compensa o no, de cara a la, a la segunda mitad. Más mensajes por acá, gran error, poner a Mauro González, pegado a la banda, reemplazando a Estigarribia, en la posición. Salinas, perdido. Habríamos ido ganando, a Cebeo, si pierde los goles, críticas a Luis Acevedo, al menos por parte, de la gente, en este rato. Ahora, en esta altura del campeonato, se nota que falta bancas, Salinas, cero aporte, más mensajes por acá, el DT, está siendo responsable, de la derrota, por ahora. Mauro González, está perdiendo, donde está, Salinas, ni fu ni fa, y si no empatamos, de aquí a minuto 70, ya ganar, es prácticamente, imposible. Más mensajes, Temuco está jugando, saliente de, de lo que fue el 18. Lo de hoy es una verdadera farra, no puedes perdonar tanto a un equipo que te da tantas facilidades, lo de Márquez hoy es paupérrimo, y en el gol, nada de responsabilidad de Navarrete, es Urra el que le tira el zapallo, nos dicen por acá. Más mensajes, partido enredado, tuvimos claras ocasiones, y perdonamos, mucho que corregir cuello en el descanso, partido accesible, y lo perdemos por culpas propias, que bajo, que bajo el partido de Márquez, Zamorano, pero confío que lo damos vuelta, concuerdo con Pancho, tenemos varios jugadores al límite, de sus capacidades físicas, y eso que también, Deportes Temuco, tuvo varios días para preparar este partido, de pasada, también tuvo días libres el, el fin de semana, más mensajes por acá, hola amigos, da lo mismo al análisis, hoy hay que ganar, vamos Temuco, y el último que voy a leer, por acá, hola me llamo José, y me gustaría, que se pudiera hacer un reclamo, para los partidos de Deportes Temuco, bueno hace alusión, a quienes comentan, quienes relatan el encuentro, pero ahí no tenemos nada, nada que ver nosotros, al menos, es un tema de TNT, completamente de TNT, nosotros no, no tenemos nada que ver con, con aquellos comentarios, entonces la gente, el palpito es que, los rendimientos individuales, algunos en específico, han estado deficientes, en el caso de, de Luis Acevedo, que se espera mucho más, por la vara alta, que deja constantemente, cada uno de los partidos, también lo de Salinas, lo de Mauro González, y también la interrogante, que surge es, si va a modificar, va a hacer retornar, Román Cuello, a Mauro González, a la posición de, de un volante ofensivo, más libre, no está la pegada a la banda, si va a optar, por sacar a Salinas, o abrirlo, hacia ese sector, también está la, la inquietud, y, y creo que es, un riesgo, lo habíamos dicho, durante el, el primer tiempo, de hacer ingresar, a, a Rodrigo Gómez, que es una apuesta, completamente, no lo hemos visto nosotros, Román Cuello, algunos entrenamientos, pero hay un periodo, también de adaptación, que implica también, en los jugadores, sobre todo, si son, jugadores de 20, 21 años, vienen recién llegando a conocer, el medio de, de Chile, y particularmente, la categoría, y dejar afuera, a Damián, por ejemplo, también, es, es un riesgo, y bueno, creo que el conocimiento, o, 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 o lo que es, lo que implica esto, es, responsabilidad de, de Cuello, y él sabe también, imagino, lo que, lo que está haciendo, las decisiones que toma también, porque, si uno revisa, hombres de carácter ofensivo, en la banca, bueno, Rivera es más, un contención, López es lateral, Laviña ingresó, está, puede ser la opción, de Peñalillo, que también ingresó, en el partido de Copa Chile, como, en un 4-2-3-1, como extremo, por, por derecha, te puede aportar algo, por esa banda también, creo que sí, pero la responsabilidad, también es, es alta, ahora, López de Conce, seguramente va a pelear al, al contraataque, a la velocidad de, también González, por la banda izquierda, que también desbordó, varias veces a, a Navarrete, eh, obligó a recibir el apoyo de, Alegre, y también por el lado derecho, enmarcado con el gol de, el desborde de, o el centro de la carrera, de, de Ignacio Bañez, que también impactando a Estudillo, que también, es otro delantero, que tiene bastante, eh, velocidad en ofensiva. Pancho, se ve movimiento, ya en este roa, los equipos, si hay alguna modificación, o si ingresaron al terreno del juego. Sí, ya podemos ver a la Universidad de Concepción, que hizo un pequeño sprint, para lo que va a ser el inicio de estos segundos, 45 minutos, Deportes de Moco, por su parte, aún no hace ingreso al campo de juego, eh, y no da cuenta, la Universidad de Concepción, de cambios, para esta segunda mitad, Manuel García, en estos momentos, se encuentra conversando con Gastón Filipe, me imagino que le estará diciendo, bueno, parece que era falta, al final, la que sufrió José Navarrete, cuando vemos y escuchamos también, a través del ambiental de UFRO Deportes, el ingreso de Deportes de Muco, al campo de juego, no se ven modificaciones, tampoco, en la escuadra, negra y verde, el día de hoy, serán, los mismos, 11 que finalizaron el primer tiempo, más no, los mismos que iniciaron los primeros 45 minutos, recordemos, el ingreso de Vicente Lavín, en el minuto 45, más uno, por José Navarrete, quien abandonó, por lesión provocada, por Osvaldo González, así fue, no es que él se haya lesionado, eh, de manera voluntaria, o solo, lo, lo termina lesionando, Osvaldo González, en la jugada. Y cuando también tenemos imágenes, acá, ya, asoma mucho más el, el sol, en el este Arroa, en Concepción, o Tropiconce, como le dicen, eh, sus habitantes, eh, ya está listo Gastón Filipe, para iniciar esta segunda mitad, y recordar que hemos estado, están Gonzalo Lauler, el lado de Concepción, eh, y por el lado de Deportes Temuco, estaba José Navarrete, que ya se retiró, retiró del terreno de juego, para dar paso, a Vicente Lavín. Esperemos que Deportes Temuco, pueda revertir el marcador, atacará hacia el sector norte, del estadio, en este segundo tiempo, el lado de Concepción, será lo propio, hacia el sector sur, ya, acomodando lo que es el tiempo, inicia este segundo tiempo, el relato es suyo, colega, Patricio Cartés. Muy bien, arrancó la segunda etapa del encuentro, Somos Ufro Deporte, arrancó la segunda etapa de Deportes Temuco, el lado de Conce, Ufro Deporte, Ufro Radio, primero segundo de la segunda fracción, está perdiendo Deportes Temuco, ya lo decía Hermosilla, no hubo cambios en el entretiempo, en Deportes Temuco, solo el ya anunciado, el de Navarrete, producto de ese golpe, previo al gol, de la Universidad de Concepción, y está, en su reemplazo, Vicente Lavín, la pelota por la izquierda, la está manejando Deportes Temuco, avanza por la izquierda, arranca en velocidad, Salinas intenta llevarse a Marca un hombre, el rechazo en el fondo, la juegan cortito, tocando atrás para Osvaldo González, rechazo con pie a diestra, rebota en un hombre de Depuco, le queda al pase profundo entre línea, la metió a Marca, y la pelota larga, no alcanza a llegar Salinas, el balón se va de la cancha, va a reponer el juego, un saque de fondo, un saque de meta, la Ude Conce, en los pies de Manuel García, el portero, de la escuadra local, que está arriba en el marcador, por 1 a 0. Ufro Deportes, de Ufro Radio, envíanos tu mensaje, al WhatsApp, más 5 6 9 7 1 41 50 0 7, no lo olvides, tu mensaje, a nuestro WhatsApp, más 5 6 9 7 1 41 50 0 7. ¿Quiénes tienen amarilla, en Deportes Temuco, hermosilla en esta, para enfrentar la segunda etapa, tenía José Navarrete, tenía Navarrete, pelota profunda al área, llegaba peligroso González, Acevedo, arriba González, en el rechazo, la pelota por la derecha, no alcanza a conectar, a la perfección, a Estudillo, el balón se va de la cancha, y saque de costado, para Deportes Temuco, la va a jugar el Zomirúñez, la deja para Torres, en definitiva, lateral izquierdo, para hacer efectivo, este saque, en el costado, frente al área, a la zona caliente, a la zona peligrosa, que defiende Manuel García, en el fondo de la Udeconce, la pelota, no la puede ganar Salinas, el toque atrás, es Dorillana, el rechazo largo, arriba buscando la presencia, de Donoso, para intentar capturar la pelota, en campo propio, el centro delantero, el que toca atrás, entrega el esférico, para el rechazo largo, en la última línea, de la escuadra local, está recuperando, para Deportes, Temuco Osorio, entrega por la derecha, para la VIN, la VIN a Radeyer, va entregando el esférico, buscando la proyección, de Mauro González, la aguanta el argentino, pasa entre medio de tres, se le escapaba la bola, le cometen falta, infracción, Pita y Marca, sanciona, Gastón Philipp, para indicar, que hay tiro libre, mitad de terreno de juego, donde el terreno, se parte en dos, en la cinta central, ahí va a reponer las acciones, en el callejón, de la derecha, Deportes Temuco, quienes trabajan, en la banca del cuadro, y verde, me va a contar, en cualquier instante, Francisco Hermosilla, ahora, el balón, no está en el terreno de juego, Hermosilla, cuáles son los de refresco, que tiene Román Cuello, Elías Arta, arquero de suplencia, 21 Joaquín López, 2 Benjamín Rivera, 32 Agustín Peña y Lillo, 24 Julio Velásquez, y 35 Rodrigo Gómez, el balón pertenece, a Deportes Temuco, la tiene Torres, entrega para Márquez, Márquez que intentaba, el remato, lo anticiparon, le pincharon la pelota, en Orellana, balón profundo, para Donoso, se perfila como carrilero, por la diestra, intenta Matías Donoso, el goleador de los penquistas, más atrás, el toque para Ibañez, el centro, el corazón del área, rechazo en el fondo, de Aran Alegre, la saca de primera, no más, la botó, fue en el terreno de juego, al saque de costado, para Odeconce, en tres minutos de juego, de la segunda etapa, está arriba, en el marcador, la Odeconce, marcó a Estudillo, los 40 de la primera fracción, somos Ufro Deportes, de Ufro Radio, viviendo este campeonato, de la B, Temuco necesita ganar, Temuco tiene que dar la vuelta, vamos Temuco, cuando hay un remate, dentro del área, con pierna izquierda, remataban cruzado, llega la mano, del portero Yerco Urra, que se queda con el Férico, en cuatro minutos de juego, de esta etapa, en el complemento, somos Ufro Deportes, de Ufro Radio. Solo YAS, de lunes a viernes, a las 19 horas, por www.ufromedios.cl, Ufro Clásica. Por la derecha, está tocando, la Universidad de Concepción, intenta avanzar, Osvaldo González, la deja, en el carril derecho, para Rodrigo González, la toca a Torá, para avanzar, para recuperar la esfera, y que en la última línea, es cuando le dan un golpe, en el rostro a Núñez, lo sanciona el juez del partido, tenemos tiro libre, en mitad de terreno de juego, que pertenece a Deportes, Deportes Temuco, prácticamente instalado, sobre el campo antagórico, la infracción sobre, el zombie Núñez, con un manotazo hacia atrás, que le da Rodrigo González, y lo sanciona, el juez del encuentro, con este tiro libre, que permita Deportes Temuco, recuperar la posesión del esferico, ya la tiene en campo propio, balón por la franja, derecha, van a proyectar el pase, el que intenta salir, es Alan Alegre, la pelota más atrás, más atrás, se apoya en Yerco Urra, va a cambiar el juego, y la salida por izquierda, con Osorio, se acerca también Torres, para pedir la pelota, impacta el central de Deportes Temuco, el volo largo, la quiere meter a Larga, intenta Luis Miguel Acevedo, recuperar el esferico, primero se cruza, y emerge en el fondo, para rechazar la pelota, Gonzalo Lauler, el balón no está en el campo de juego, va a reponer el saque de costado, Deportes Temuco, sobre el campo antagónico, en los cinco minutos de juego, de esta etapa, en el complemento, se mantiene arriba, en el marcador, el cuadro local, le queda el zombie, remató, impactó, con pierna derecha, el zombie Núñez, Fabián, le dio con todo, Hermosilla, no le dio con veneno, con potencia, pero sin ubicación, para castigar al portero, del cuadro local, Manuel García, aprovecha el saque lateral, de Diego Torres, la potencia del saque lateral, para poder lanzar, una semi volea, el número treinta, y tres de Deportes Temuco, Fabián Núñez, el número treinta, para las manos, de Manuel García, no lo olviden, de lunes a viernes, de seis a nueve de la mañana, despertamos, junto a Ya es Hora, en Ufro Radio, con Beatriz Villegas, y Claudio Godoy, pueden ponerse superijeras, sacar el centro, pelota arriba, saltaba Medel, no se creyó el cuento, ni para conectar de cabeza, ni para bajar la pelota, para dormirla con el pecho, en definitiva, pierde la opción, en zona de ataque, el cuadro penquista, y sigue de todas maneras, arriba en el marcador, en estos seis minutos de juego, llegó con peligro, llegó solito, no se creyó el cuento, hermosilla, Kevin Medel. No, no logra, creerlo completamente, Kevin Medel, con no la confianza suficiente, para poder impactar, ese balón, y se termina yendo alejado, del arco de Jerko Urra, quien ya repuso el juego. De cero horas, y hasta las tres de la mañana, punto de partida, comentarios, y la mejor música, para el trabajo nocturno, conduce Juan Antipan. ¿Cómo? ¿Cómo arreglamos esto, Guga? ¿Hay algo en la banca, que pueda cambiar, el desarrollo del encuentro? ¿Todavía no reacciona, Temuco? Hacíamos el repaso, en el entretiempo, está complejo, pensando en algún hombre, de carácter más ofensivo, es un riesgo, hacer debutar, a Rodrigo Gómez, que es una incógnita, finalmente, cómo puede rendir, con la camiseta, de Deportes de Temuco, al menos en este primer, pasaje de partido, Universidad de Concepción, imponiendo sus términos, bajando el ritmo, cuando se le hace, conveniente obviamente, por la ventaja que tiene, jugando lejos, de su arco también, y Temuco, que le ha costado salir, en este tramo de partido. La pelota, la captura, el portero de Deportes de Temuco, y el curra, la tienen tres humanos, va a jugar, el guardatubos, del cuadro de Deportes de Temuco, la pelota, en su nada de ataque, no la puede dominar, el somiruñez, el balón, no está recuperando la de Concepción, el toque sucesivo, por la franja derecha, se animan los penquistas, la entregan para Ibañez, Ibañez va a levantar el pase, prefiere a ras de hierba, tocando y tocando, triangulando, balón por la derecha, van a sacar el centro, le comete falta un hombre de Deportes de Temuco, la va a recuperar, el cuadro de Deportes de Temuco, la entregan para Salinas, balón por la izquierda, avanza Temuco, le queda el zombie, va a intentar la personal, levanta la vista, el zapatazo, el cambio de juego, le queda un hombre, viene el gol de Temuco, viene el gol de Temuco, le va a pegar a ese, Temoco, 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 Temoco. No está muerto el que lucha, no está muerto el que pelea. La pelota es del Zombie, arranca por la izquierda, levantó su vista, el cambio de juego preciso, la controla, arriba Mauro González, se la deja solita, solita. Hágalo usted que sabe, cierre los ojos y pígale adentro, hágalo para gritar, hágalo para ilusionarlos. Mauro se la entregó A Luis Migol Acevedo Y el uruguayo que convierte Que celebra la busca dentro del arco Y la lleva rápidamente porque hay que ganarlo Muchachos, es Luis Miguel No, es Luis Migol Acevedo Uno para Temuco Uno para Udeconce En los ocho minutos de juego Pancho Hermosilla Pancho Hermosilla La emoción La emoción del empate de Temuco La jugada por un robo preciso Por parte de la defensa de Porto Temuco No hubo falta sobre Rodrigo González Raúl Osorio la entrega de balón A Oscar Salinas Rápidamente el cachetazo para Fabián Núñez Que se va por la banda Parecía que iba a llegar a línea de fondo Queda en tres cuartos hacia el enganche Ve que va pasando por el otro costado Solo, sin marca, sin oposición Mauro González hace el cambio preciso No alcanza a llegar Gonzalo Lauler Ni Osvaldo González Se quiso adelantar Manuel García Le avanza el balón Mauro González A Manuel García Cuando se le cruzaba Javier Saldías Mete el balón al centro Y aparece solo Sin oposición Sin marca Luis Acevedo Para empujar esa pelota Aunque se había colocado En la línea Gonzalo Lauler Marca la paridad Del Esterroa Rebolledo 53 minutos de juego 1-1 Lo empata La Universidad de Concepción Con Deportes de Busco Duodécimo Para Luis Miguel Acevedo El torneo del ascenso Décimo sexto En la temporada De lunes a viernes A las 15 horas Sintoniza Grandes Obras Conducido por Martín González En www.ufromedios.cl Y cuánto sabe De música clásica El señor Martín González Gran 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 anfitrión Para ese programa Y amarilla En la Odeconce Para quién A quién le pintan El rostro Hermosillo Este se pone Enchatenido Para el número 6 Kevin Medel Y viendo la repetición No era para Tarjeta Amarilla Probablemente Se fue Aumentado La Tarjeta Amarilla Producto de los reclamos Porque no toca Kevin Medel A Oscar Salinas Pero bueno Termina cobrando El tiro libre en favor Y la Tarjeta Amarilla Para Kevin Medel Yo creo que Forma parte De estas compensaciones Que está realizando Gastón Felipe En el partido Mira No es para polemizar El gol está marcado El empate es justo Temuco 1 a 1 Y puede ir por el triunfo Pero me quedó una duda En un movimiento De la mano De Mauro González Cuando controla La pelota dentro del área Me quedó la duda Para revisar nomás Para que no se nos pase de largo Tal vez estoy hablando tonteras Como siempre Tenemos recorrido 11 minutos de juego 11 casi 12 Temuco igualó Recién Luis Migol Luis Migol Nos hace gritar Nos hace vibrar Nos hace emocionarnos Para este Temuco Que quiere hacer una campaña histórica Está avanzando por la izquierda Lo de Conce Balón dominado Para los penquistas El centro del área Llega Donoso La domina Una chilena Le pegó a cualquier lado La pelota sale del área Casi sale de la cancha Era buena la contorsión Muy mal la ejecución El toque de Ibáñez Pelota en el área Rodrigo González Se metió al área La gala Alan Alegre Alan Alegre Entrega para Salinas Sale jugando rápidamente Deportes Temuco La pelota por la izquierda Frente donde está Román Cuello Ahí estaba jugando Salinas Rebota la pelota En los pies de Orellana Y saque de costado Para Deportes Temuco De lunes a viernes Desde las nueve de la mañana Y hasta el mediodía Dirección obligada La alegría de cada mañana Junto a Karen Páez Y Rolando Gómez Seguimos con el fútbol Juega la Universidad De Concepción Ante Deportes Temuco En el estadio Esterroa Rebolledo Más cincuenta y seis Nueve siete Uno cuatro Uno cincuenta cero siete Más cincuenta y seis Nueve siete Uno cuatro Uno cincuenta cero siete Ahí usted puede opinar De lo que está ocurriendo En el terreno de juego Viviendo la emoción Del fútbol 89.13 En la provincia de Cautín 94.1 Para la provincia de Mayeco Ufroradio En su señal FM Cubriendo la Araucanía Y por supuesto Con sus plataformas Digitales Controladas Técnica E intelectualmente Por Álvaro Morales Para llegar a todo el mundo El saque de costado arriba La viene a buscar Donoso La toca de primera Recuperación de la pelota Para Deportes Temuco El pelotazo por izquierda Largo La viene a buscar arriba Le va a quedar al zombie Núñez Domina la pelotita El zombie Lo van a perseguir Lo quiere morder Enganchó Se perfila Nuevo enganche Va por izquierda Va por fuera Quiere sacar el centro Luego empujaron Pide falta La gente de Temuco Nada Dice el juez del partido Recupera la pelota El cuadro penquista El cuadro penquista Lo pierde a Estudillo Balón arriba Es Donoso Agarra por izquierda Patricio Patricio 60 minutos de partido Patricio Deficiente arbitraje de Gastón Temuco Dos frente a la pelota Golpe de Piuño Identifiquese El portero de Temuco Pelota la Universidad Lo está dominando Lo está dominando el lado de Conce 17 de la segunda etapa 17 de la segunda etapa El juego está detenido En 17 18 minutos de juego Está lesionado Acevedo En Toronto Canadá También escuchan Un pro deporte Sí Siguiendo al Viver Esa salón Y familia Pedro Zenón Y Teresa También Alicia Todos escuchando Y vibrando Con este encuentro Deporte Temuco Que iguala 1 a 1 En Concepción Entre Temuco León de Conce Está lesionado Acevedo ¿Qué le pasó Pancho Hermosilla? Acusó un golpe Residido por parte De Osvaldo González Cuando fue a pelear El balón aéreo Ya se encuentra De pie el número 9 De Deporte Temuco El balón Ya está en posición Del cuadro El Campaní Vivimos El fútbol Profesional Y también Vivimos El folclor De 12 a 13 30 horas De lunes a sábado Al compás Del folclor La música De nuestra tierra Conduce El destacado Folclorista Nacional René Inostroza La pelotita La está dominando Lo de Conce Rodrigo González La deja Atrás Para buscar La salida Conce al día Entrega la pelota Avanzando Sobre el campo Antamónico Para Kevin Medel Se abre por la derecha El pase Para Ibáñez Va a sacar el centro Esperaba Donoso Primero rechaza Controla bien la pelota Temuco La salida A los pies del zombie El zombie Que quiere avanzar Lo mueven con el brazo Pedía falta El de Temuco No pasa nada Hay juego de banda Hay saque de costado En las manos de Ibáñez Ibáñez que lo hace efectivo Y que entrega La pelotita Ya para el pelotazo largo Es Donoso El que la baja de pecho En el semicírculo Pide falta Se la da al juez del partido No lo puedo creer Hermosilla Se tiró hacia atrás Carga su cuerpo Contra el central De Deportes Temuco Alán Alegre Matías Donoso Y el experimentado Centro delantero Logra robar Robar Sí literalmente Porque no era falta Se tira hacia atrás Y el juez del partido Sanciona este tiro libre Perigroso Hermosilla Tuvo la ocasión generada A través de su experiencia Matías Donoso Echar el cuerpo para atrás Provocar Pegarse a Alán Alegre Caer al piso Y que Gastón Filipe Le dé el tiro libre A unos 24 metros Del arco de Yerco Urran En la entrada En el semicírculo De la entrada Del área grande Hay varios exponentes Varios Con la posibilidad De poder impactar el balón Está Damián González Está Rodrigo González También habrá que ver Cuál de todos Se queda con la chance Y la posibilidad De impactar 20-20 20-20 20-20 20-20 Minutos de juego De la segunda etapa Está igualando Deportes de Boca Con el lado de Conce Queda mucho Todavía 25 Más propinas Hay 5-6 En la barrera Preocupado Hay instrucciones El portero Yerco Urra No hubo mano Dice un auditor En la jugada De Mauro González Controla con el pecho No dice el auditor Así que muchas gracias Por estar atento A la sintonía Dufro Deportes Preocupado El portero Urra 65 de corrido 20 de la segunda etapa Se preocupa La barrera De Portes Temuco Hay tiro libre El juez del partido Da instrucciones No se mueva hombre No se mueva hombre Le dice el juez del partido A los hombres De la barrera De Portes Temuco Se viene el tiro libre Damián González Frente del esférico Pasa por arriba Le pegó Piden mano Los del lado de Conce Vieron mano Rebotó la barrera De Portes Temuco Llámenos Clara el pancho Cuando busca la salida De Portes Temuco Es el pelotazo de Salinas Fuera del área La quiere capturar Acevedo Sale Mario García El portero Alcanza a rechazar El esférico La pelota No está en el terreno De juego Pedía mano En la barrera Hermosilla Lograste ver algo Me da la impresión Que fue un toque En el brazo De un jugador De Portes Temuco Me parece mucho Que era Luis Acevedo Con la repetición Yo creo que quedará Mucho más claro Aún no se repite Cierto La pelota la tiene Por la derecha Tocando para Ibañez Ibañez que ganta La vista Quiere sacar el centro La pelota que rechaza A la gente de Portes Temuco Le queda Salinas Le pega alto y largo Sáquenla de ahí La pelota en el círculo central Se viene el contragolpe Ataca Temuco Por la derecha Se descuelga Lavín Por la espalda Pasa Mauro González Va a sacar el centro Pelota arriba En el área No la puede dominar El cuadro de Portes Temuco La pierde Mauro González Nuevamente El centro arriba Que rechaza la defensa Al lado de Conce En los pies de Gonzalo Laule Al otro lado Llega y captura La pelota Alana Alegre La entrega para la salida Con Diego Torres ¿Qué hace? El técnico Cuello Al borde de la cancha Grita Lo ve tranquilo ¿Cómo se desenvuelve? ¿Prepara algún cambio? Lo grita Lo vive a Emil Román Cuello Le grita a su jugador Le da instrucciones A algunos Para precisamente Poder ajustar Un par de piezas El técnico uruguayo De Portes Temuco Manos en los bolsillos Mira el reloj En estos momentos Probablemente pensando En alguna modificación Mira el banco de suplentes Mientras se va a jugar Este tiro libre En favor de la Udeconce Melodías en seis cuerdas Programa dedicado A la guitarra clásica Nos escuchas por www.ufromedios.cl Y ahora Hay un tiro libre Para la Universidad de Concepción Se van a cumplir Veintitrés minutos de juego Sale del área La última línea de Portes Temuco Sacan a los atacantes Del cuadro penquista Donoso que se quiere hacer el vivo Y quiere ganar metros El centro que viene Arriba Prácticamente entrando el área Por el semicírculo Rechaza a la gente de Temuco Le queda González Que va a sacar el centro Pelota arriba En el segundo palo Va a llegar Las pelotas Que no sale Van a sacar el centro Damián la saca arriba Golpe de cabeza Defensivo Pide falta la gente de Temuco Queda atendido Un hombre El cuadro de Viverde La salida rápida Por la derecha Quien avanza Ahí es Salinas Lo van a dominar Lo bajaron Le metieron todo el cuerpo Un caballazo Infracción Hay nueva amarilla ¿Qué pasó? Hay amarilla Y uno menos Para Lodeconce Javier Saldías Expulsado De la Universidad de Concepción La falta que le realiza Oscar Salinas Lo hace acreedor De la segunda tarjeta amarilla En el encuentro Se queda con 10 El cuadro del campanile En 68 minutos Toda la pasión del fútbol Junto a Ufro Deportes De Ufro Radio En Temuco 89.3 Angol 94.1 Y para todo el mundo Ufromedios.cl Le mete el brazo No sé si para amarilla Es el problema Del lado de Concepción Lo cierto es que lo expulsan Van en el mano a mano Salinas Sacó toda la velocidad Que tenía De sus mejores años Gustavo Y cuando se lo llevaba Le mete el brazo Lo saca de posición Y la amarilla Que es roja Dos amarillas Gracias roja Claro Por fuerza Intensidad de la falta Creo que no era amarilla Pero si le corta la carrera A Salinas Que iba con la cancha Por delante Lo obstaculiza Claro Ese puede ser el criterio Del juez del encuentro Era un partido Marcado por las polémicas O jugadas Que se pueden debatir Perfectamente Y ojalá Deportes Temuco De aquí más Pueda aprovechar El hombre de más No lo aprovechó Antes de la Serena Con San Marcos Se le complicó El partido Y ojalá En este partido Lo pueda aprovechar Tenemos recorrido 24 minutos de juego 24 minutos de juego Camino a casa Escuchando Ufro Deportes Dice uno de nuestros Sucedores Gran relato Gran transmisión Saludos para él También dejen el nombre Para poder También identificarlos Pelota por la derecha En ataque Temuco Se van a meter al área Es Mauro que avanza Le pincha la pelotita Lauler Sale como un Elías Entrega atrás Para Orellana Levanta a la vista Entrega el pase Por la izquierda Devuelve para Orellana Buscando la salida Larga con un pelotazo Arría buscando A Damián González La bola que llega Tranquilamente A la mano del portero Yol Corra Trabaja la banca Dudo de Conce Después de esta expulsión Francisco Hermosilla Que dice el técnico Miguel Ramírez Se activó rápidamente La banca Probablemente hará un cambio En los próximos minutos Para poder modificar Y mover las piezas El técnico Miguel Ramírez El juego pertenece Al cuadro de Deportes Temuco En campo propio La tiene Márquez Avanza por el callejón Del medio Limpia y aclara la jugada Proyectan el pase En zona de ataque Adelantado Adelantado Posición de adelanto Todo invalidado Mauro González En ataque Deportes Temuco Repone el juego En tiro libre Indirecto En la última línea El elenco penquista Los locales Los amarillos Los del campanil Uno para Uno para Temuco Veinticinco Minutos de juego Áreas de ópera De lunes a viernes De veinte a veintiuna horas Por triple doble B punto ufromedios Punto CL Ufro clásica Siempre lo mismo Siempre pasa lo mismo Estamos ilusionados Y nos cuesta Y nos cuesta Y nos cuesta Pero así se saborea mejor Temuco está igualando Por uno a uno Ya me imagino El grito de gol De Alvarito Morales Del segundo deporte Temuco está En este partido Vamos por el triunfo Muchachos Vamos por el triunfo Temuco tiene que quedar Puntero hoy El centro que viene Desde la izquierda Al lado de Conce Se va atrás La portería No pasa nada Garrido Como enfrentamos Los últimos veinte Bueno Es sumar más gente En ofensiva Aprovechar que en este rato La Odeconce Se va a obligar A realizar Modificaciones forzadas En el fondo De la saga Seguramente va a sacar Un delantero Imagino que Miguel Ramírez Está contento Con este O conforme Con este empate Porque sigue sumando Al menos Y saliendo De la parte de abajo Ataca Temuco Que le va a quedar A Márquez El semicírculo La entrega para Salinas Viene por la izquierda Le va a pagar de primera Zomirúñez Sacaba el centro Llegado Acevedo Primero rechaza Al fondo de la única Valencia Concepción Buscando la salida Por el cotado derecho El pelotazo Por aquella franja Lo busca Ya sobre campo antagónico Intentando y entregando La pelota por la derecha Con sus ales Ahora sí Se proyectan por la izquierda El cambio de juego Avanzando Damián Va a sacar el centro La pelota arriba Sale Urra El portero Guarda tubos Se queda con la pelotita El hombre El gigante De la portería De Deportes Temuco Todos nerviosos Todos nerviosos Ya me voy a decir El Juga Con este empate Con cuántos puntos Queda Deportes Temuco Y en qué posición Avanzaba Intentaba el zombie Contra la pelota Por la izquierda Era Diego Torres Le roban el esférico Le queda González González que entrega Trás y arma el juego Kevin Medel Para el cuadro Penquista Guga Cuánto suma Temuco Y en qué posición queda Llegaría a 44 unidades Tercero Daría el salto Del cuarto Al tercer lugar Pasando Deportes Iquique Que se quedaría Con 43 Ahí está Y si Temuco gana Queda con 46 unidades Puntero del campeonato Qué emoción más grande Tenemos recorrido 28 Segunda etapa Vamos Temuco Vamos Temuco Vamos Temuco La pelota la está manejando La Universidad Concepción El territorio de deporte Temuco El balón por la derecha Intenta Ibañez Quiere sacar el centro Última línea Lo persigue Torres Saca el centro Le dio derecha Pelota arriba Salta Donoso Primero conecta de cabeza La gente de Temuco Rebota también en la cabeza Donoso que reclama Un tiro de esquina No pasa nada Hay lanzamiento de fondo Que pertenece al cuadro De deportes Temuco Tenemos 28 para 29 Minutos de juego Uno para Temuco Uno para la Udeconce No lo olviden De lunes a viernes De 6 a 9 de la mañana Despertamos Junto a Ya es Hora En Ufro Radio Con Beatriz Villegas Y Claudio Godoy A pelota Que la saca la última línea Cuéntemelo todo Pancho Hermosilla Que pasó en esa jugada Cuando llegaba Temuco Y era el segundo Los gritan los de Temuco Los gritan los albiverdes Pide explicaciones a Acevedo Descríbalo en colores Por favor Quedó con la garganta llena De gol La gente acá En el Esterroa Rebolledo Un balón en largo Que lo gana Luis Acevedo Enfrenta al arquero Luis Perdón Al arquero Manuel García Y cuando le pinchó el balón Y el balón iba directo A ingresar al arco Iba a ser el 2 a 1 De la línea De la línea La saca Osvaldo González Y evita lo que había sido El 2 a 1 transitorio Para Deportes de Muco Y ahora la Universidad de Concepción Que va a hacer dos cambios Número 21 Pablo Sangüesa Y número 7 Sebastián Molina Van a ser quienes ingresen En el elenco De la Universidad de Concepción Pablo Sangüesa Entonces Con el 21 Y el número 7 Me dijiste Sebastián Molina Sebastián Molina Eso es tener un central De jerarquía Que jugó a la selección Que estuvo en el máximo nivel Llegó con lo justo Y le dio preciso A la pelota De las modificaciones En la Universidad de Concepción Uno se imagina Que es pensando Recordar este resultado Sale un delantero ¿Vas a hacer el repaso Francisco De las modificaciones? ¿Ya tiene la información? Sí Teniendo ya la información Abandonó el número 11 Ignacio Ibañez Ingresó el número 7 Sebastián Molina Y abandonó el número 15 Hernández Tudillo Y ingresó El número 21 Pablo Sangüesa 30, 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 30 30 minutos de juego 30 minutos de juego Temuco está igualando 1-1 con la 2 de Conce En el regional penquista De la avenida Collado En este Roa El estadio Que hoy alberga A más de mil corazones Albiverdes En el centro La le esperaba el centro El atacante Luis Miguel Acevedo Llegaba ahí Al punto penal Primero vergen Para enviar al saque de costado La última línea del cuadro penquista El juego por la derecha La pelotita de Temuco La tiene Mauro Quiere sacar el centro Espera en la última línea La quiere meter arriba Salta un hombre Pelota suelta La valla del zombi El rechazo a media De la última línea Del cuadro de la Universidad de Concepción Balón atrás El centro que viene Arriba Rechaza lo de Conce Ataca Temuco Se queda de nuevo Con ese segundo balón El cuadro al diverde Pelotita por la izquierda Torres en el centro Salta Cebigo Cerró los ojos No le dio muy bien Se desvía la pelota Se va de la cancha Sin riesgo Para la portería De Manuel García De nuevo Temuco Mete presión Hermosilla No deja salir Y respirar A la última línea De la Universidad de Concepción Y estuvo cerca No le dio bien Pero lo hizo todo bien Para poder llegar nuevamente Al gol Hermosilla Lo asfixia Lo apura Lo presiona Deportes de Muco La Universidad de Concepción Ahora está jugada nuevamente Dos centros consecutivos Que no lograron ser Bien capitalizados De cabeza Por parte de Luis Acevedo Terminaron alejándose Del arco De Manuel García Y con ellos La posibilidad de peligro Y el de nivel En 77 minutos de juego De lunes a viernes Desde las nueve de la mañana Y hasta el mediodía Dirección Obligada a la alegría De cada mañana Junto a Karen Paez Y Rolando Gómez Seguimos con el fútbol Juega la Universidad de Concepción Ante Deportes Temuco En el estadio Esterroa Rebolledo Isabel desde Cajón Vamos Temuquito Por el segundo gol Ojalá Isabel Ojalá Isabel Ahora el que ataca Es el cuadro Penguista Sorellana Que tiene la esférica Por la izquierda Quiere sacar el centro Va luchando Frente a la marcación De Lavín Lo driblea Lo deja atrás Saca el centro Pivoteo de Donoso Le queda Márquez Rebota la humanidad De Alan Alegre Muy bien Con las manos atrás El rebote Le queda Orellana Proyecta nuevamente Por la izquierda El pase Va a sacar el centro Damián La pelota arriba Era González Pelota suelta Que rechaza la defensa De Deportes Temuco Se va a ir al saque De costado En el rincón derecho En zona de ataque La Juan Rápido Para Rodrigo González La pelotita La está capturando Al fondo de Temuco El que impacta Es Alan Alegre La baja de pecho Por la derecha Recupera la pelota El cuadro Penquista El centro De González Rechaza la defensa De Deportes Temuco Balonazo largo Buscando en ataque A Cebeo Que está muy lejos Llega tranquilamente El portero Manuel García Para quedarse Con el balón Se prepara un cambio En Temuco ¿O no? Román Cuello Hace algún movimiento Alguien se despoja De la parte superior De la ropa Precompetitiva Hermosilla No de momento Pero lo que sí tenemos claro Es que hay público controlado 1.669 espectadores Público controlado El día de hoy Te diría A una relación De 1.400 Contra 200 Así es Si al mediodía Había mil entradas Vendidas Para la gente De Deportes Temuco Tranquilamente Sumaron 300 O 400 Más Hoy de local Deportes Temuco No es suficiente En todo caso Muchachos A dejarlo Toda la cancha Quedan Exactamente 12 minutos De tiempo reglamentario Más la propina En los 34 minutos De juego Que se cumplan Ahora Y tiro de esquina Para Udeconce Lo ejecutan arriba Primer palo Se anticipaba Para conectar La pelota En zona de ataque El cuadro penguista Rebota en un hombre De Temuco Nuevo tiro de esquina Número Segundo Del segundo tiempo El segundo El segundo tiempo Para la Universidad de Concepción Frente a la pelota Se ubica el número 7 Sebastián Molina El centro arriba Salía A Urra En el primer palo Rechazaba a la gente De Temuco Le queda Salinas La tiene el Moreno Entrega para el zombie El zombie que engancha Hacia adentro La entrega para buscar La salida En el zona de ataque Entregando la pelotita El cuadro al vierde Abriendo la cancha Por la derecha Pase profundo Delavir Quien se muestra Porque en el costado Es Zamorano Luchando la pelota En zona de ataque Se cruza muy bien En el fondo Para abrir los brazos Y dejar salir la pelota La última línea Del cuadro De la Universidad de Concepción Ante la remetida De Acevedo Y se aprestan ya A reponer las acciones En saque de meta Saque de fondo 35 se cumplen En los controles De Ufrodeportes 35 minutos de juego Tenemos recorrido Horrible El balón se va En el terreno de juego A reponer en saque de meta Zambio Salinas El zombi en definitiva Centro shot De Oscar Salinas Solo le hace vista Manuel García Y en el segundo palo Aparecía Fabián Núñez Para atacar esa pelota Y mandar el balón Por sobre El travesaño Y lo que habría sido El 2 a 1 En favor de Deportes de Muco Se realizó un cambio En Deportes de Muco También Abandonó el campo de juego El número 8 Alejandro Márquez Ingresó en su lugar El número 24 Julio Velasquez Vivimos el fútbol profesional Y también vivimos El folclor De 12 a 13 30 horas De lunes a sábado Al compás Del folclor La música de nuestra tierra Conduce el destacado Folclorista nacional René Inostroza ¿Qué harías hermosilla? ¿Te la jugarías Con algún cambio? Ya me lo vas a contar Porque ataca Deportes de Muco En 37 de la segunda etapa Queda tiempo todavía Muchachos Hemos dado vuelta Este campeonato En los últimos minutos Si no pregúntenle ayer Caurra Que ha capturado Con cabezazos potentes Cuántos puntos Jugando En los últimos minutos El centro que viene En el ataque Deportes de Muco Rechazo en el fondo Osvaldo González Pelota suelta por la derecha La van a entregar En la salida Para el cuadro Penquista En los pies de Molina Avanza con balón terminado El comete en falta Infracción De un hombre De Muco Julio Velásquez Comete la falta Le pintan el rostro La hermosilla Amarilla Para Julio Velásquez Cortó la contra Llevada adelante Por Kevin Medel No la dudó El número 24 Y con ellos Se gana la tarjeta amarilla La primera de los jugadores Que hay en campo de juego En Deportes de Muco Recordad que ya tenía Previamente José Navarrete Quien abandonó Por lesión Acompáñanos a disfrutar De las mejores bandas sonoras Del cine del ayer Y hoy En www.ufromedios.cl Ufroclásica Hay tiros libres Para la Universidad de Concepción Muy lejos todavía De la portería Frente a la banca Del cuadro penquista Frente a la banca De la escuadra De De Robancuello Quiero decir La pelotita La está manejando En zona de ataque El cuadro de penquista Le va a quedar a Donoso Intenta la personal Era Donoso El que quería rematar El balón suelto Lo captura nuevamente La gente De la Universidad de Concepción La bola arriba Con golpe de cabeza El golpe de cabeza Que alcanza a ganar Molina Molina que Entrega la pelotita La entrada al área Avanza al lado de Conce Van a sacar el centro Busca González Por la derecha Le dio campeón a la derecha Golpe de cabeza Defensivo Del cuadro De deporte Este buco la saca Alegre Balón por la derecha El pelotazo largo No llega a destino Las recuperaciones Del cuadro De la Universidad de Concepción El elenco de Miguel Ramírez Están igualando Uno a uno Ochenta y cuatro minutos Treinta y nueve Recorrido de la segunda etapa Balón para Rodrigo González Adarra de hierba Entregando arriba Para buscar el centro Intentaba Medel Se complica la última línea Deporte de buco Alcanzan a rechazar El balón se va al saque De costado No se creyeron Guga en esa jugada Se complicaron Y se miraron Entre Urre y los centrales Pelota para Orellana Más atrás Tocando el balón El cuadro penquista Vuelve sobre el campo Propio para poder avanzar Entregan para Manuel García Alcuidotubos Se queda con la pelota En el semicírculo Lo persigue Acevedo Presiona Deporte de buco Con Acevedo Como primera arma Punta de lanza En zona de ataque El cuadro de Deporte de buco Para atacar y defender Le queda Torres Diego Diego que entrega Para Alan Alegre Callejón del medio Buscando la salida Quiere aclarar el juego El cuadro de Deporte de buco La pelota se va a la cancha El saque de costado Repone el juego Cuarenta, cuarenta Cuarenta, cuarenta Cuarenta minutos de juego Cuarenta minutos de juego Cuarenta minutos de juego Segunda etapa Uno a uno Igual ante buco En el regional penquista Toda la pasión del fútbol Junto a Ufro Deportes De Ufro Radio En Temuco Echanta y nueve punto tres Angol noventa y cuatro punto uno Y para todo el mundo Ufromedios punto CL La pelota suelta La gana Temuco El pelotazo de Mauro González Arriba para Acevedo Se va a cruzar en el fondo Osvaldo González El central Que muy bien Sale jugando Entrega la bola por la izquierda El balonazo arriba Buscan con golpe de cabeza La pelota la recupera Deporte de buco Tocando de primera Me parece bueno el partido de Salinas Ha levantado su juego Ha sido factor En el día de hoy Ya lo opina también Hermosilla Ya lo va a decir Guga Y por qué no nuestros auditores En el más cincuenta y seis Nueve siete uno Cuatro uno Cincuenta cero siete Pelota por la derecha Avanza Deporte Temuco Balón dominado para el cuadro El vierde El centro del corazón del área El recaso primero A la última línea El cuadro penquista Le va a quedar la pelota En zona media Zamorano La pierde La recupera Temuco La gana Salinas Que es el juez del partido Nada Avanza Temuco con balón dominado Entregando la pelotita Por el centro Balón para el mediocampo Deporte Temuco Para Julio Velázquez Se equivoca Torres La pelota suelta La está recuperando el cuadro La Universidad de Concepción Atacan tres Defienden cuatro Por la derecha Avanza el ataque El cuadro penquista El centro El remate Punto penal Pedía falta la gente La Universidad de Concepción El juego está detenido Porque hay saque de costado Paraligrosa la jugada Se complicó Temuco en el fondo Cuando aparecía Molina Hermosilla Aparecía Molina El contragolpe Tras el error de Diego Torres Le quedó largo el balón En el despeje Trató de hacerlo No lo logra Le queda el contragolpe A la U de Conce Donoso Que termina sacando el centro Razo por bajo Controlaba bien para sí Sebastián Molina Pero no lograba Marcar la apertura de la cuenta Porque rebotaba En un jugador de deporte Temuco Que era Alan Alegre Quien quedó tendido del piso Después de esta jugada Después de ello Va a haber cambios En deporte Temuco Hermosilla no se ha notado Que Temuco tiene Uno más en el terreno de juego ¿Se paró bien la U de Conce? No de momento No se ha notado El hombre más No lo ha podido aprovechar La U de Conce Deporte Temuco Quien va a abandonar El terreno de juego Y me parece que se viene El debut del argentino La pelota arriba Corazón del área Salta Donoso También saltaba Molina Le quedaba este último La pelotita Que rechaza a la gente De deporte Temuco La saca del área Por la derecha Está tocando de primera Medel que mete el pese profundo La pelota arriba Sacaba el centro González Rebota en uno de Temuco Balón al tiro de esquina Me da la impresión Sanciona el juez del partido Tenemos tiro de rincón Para el cuadro Penquista Lleva el número Tercero del segundo diapos De cero horas De cero horas Y hasta las tres De la mañana Punto de partida Comentarios Y la mejor música Para el trabajo nocturno Conduce Juan Antipan El centro Que no llega a destino La pelota le queda Medel le pegó Medel le pegó Desde 20 25 metros Pero sin destino Muy lejos De la partida De ayer curra Se vienen los cambios En deporte Temuco Los cuenta En colores Ahí En este roa En la cabina Dufro Deportes Hermosillo Todavía no se vienen los cambios Después de esta jugada Se vienen los cambios Patricio Muy bien Está tocando Yerco Urra en el fondo Palonazo largo Del fondo de deportes Temuco Entregando la pelota En zona de ataque Buen pase del zombie La tiene dentro del área Arriba para Cebeo Salta primer González Se queda con la pelota El central del Aude Conce Alarga el pase Para Sebastián Molina Por la derecha Levanta la vista Emprende el vuelo Prefiere el pelotazo Palón por la izquierda Jugada peligrosa Se mete en la área Remataba cruzado Remataba de manera peligrosa Damián González La pelota que rebota En la área Y se va del terreno de juego Tenemos 44 recorridos 44 minutos de juego Ahora sí los cambios En la voz de Francisco Hermosilla Los cambios realizados Por Deportes de Mugo Son 3 minutos 89 de partido Abandonó Raúl Osorio Ingresó en su lugar Benjamín Rivera Abandonó el número 17 Diego Torres Ingresa en su lugar El número 21 Joaquín López Y abandonó el número 33 Mauro González Y hace su debut Con la camiseta De Deportes de Mugo El número 35 Rodrigo Gómez No lo olvides Planeta 80 Junto a Isaac Enríquez De lunes a viernes De 16 a 18 horas Toda la música De esa maravillosa década Junto a Planeta 80 El número El número de Alveja Rivera Número 2 Ahí sí Número 2 Perfecto Ya se juega El saque de costado Le viene a Bujar Donoso Alantradita al área En el vértice Derecho La pelota por la izquierda Ataca a la Odecon Se van a sacar el centro Roban un tiro de esquina Hay saque de rincón Para el cuadro local Lleva el número Al minuto 90 Cuarto del segundo tiempo Octavo del partido 45 Se cumplieron 45 minutos de juego 45 minutos de juego El tiro de esquina arriba Salta Donoso Le va a pegar de primera Pelota suelta Pide en mano Lo de Udeconce Ahí saque de beta Para Deportes Tebuco Atrás un rebate fallido Se salva Tebuco Hermosilla Se salva atrás Un disparo Desde fuera del área Pierna zurda Aprovechó el rebote Que quedó La Universidad de Concepción Pero se fue por sobre El arco De Yerco Urra Y de momento Son 7 los minutos De tiempo de edición 7 minutos 7 minutos Para quedar puntero Guga 7 minutos Para quedar puntero Hizo todo Hizo todos los cambios El técnico Cuello Toda la carne A la parrilla Ya las últimas 3 modificaciones Que hizo Román Cuello En un partido Donde Temuco Ha estado gran parte El segundo tiempo Al menos Con hombre más O con la Odeconce Con hombre menos No lo ha aprovechado Y no se ha notado tampoco Un minuto De los 7 de edición Se cumplió 1 Ya tenemos 46 minutos En los controles De Ufro Deportes Está empatando Temuco 1 a 1 Pelota arriba Para el zombie Busca la persona Se mete en el área Le pegó Vuela el portero Voló sobre la izquierda Manuel García La envía El tiro de esquina El zombie Que engancha Se perfila Remata Vuela espectacular Para la foto El portero Manuel García Y envía la pelota Al tiro de esquina Para Temuco El primero Del segundo tiempo El lunes a viernes A las 15 horas Sintoniza Grandes Obras Conducido por Martín González En www.ufromedios.cl La pelota suelta Le va a quedar En zona de ataque Deportes Temuco Buscando por la derecha Rivera La pelotita suelta La gana Al lado de Conce Busca Damián González En zona de ataque Se cruza la vía En la envía Fuera del terreno de juego Era En definitiva Alan Alegre El que se cruzaba Para enviar el saque de costado En el carril izquierdo Dando la espalda A la tribuna Andes En el Esterroa Cuando Deportes Temuco Está Luchando En los últimos minutos Para quedarse Con esta victoria necesaria Para seguir en carrera Para quedar puntero Para meter presión Para seguir Soñando Con la primera división En este campeonato Tan competitivo Donde cualquiera Le gana a cualquiera Donde Temuco Ha sido protagonista Y sigue manteniendo Un invicto Que no es suficiente No es que seamos exigentes No es suficiente Hoy el empate Se necesita el triunfo Y le quedan 5 minutos Para conseguirlo Está dominando la pelota Lo de Conce Malón por la izquierda Pisa el esférico Tocando más atrás El cuadro penquista Alargando el pase Para Damián González Enfrentando la marca De Lavín Intenta la personal Carrileros por la izquierda Le quieren cerrar el paso Le van a robar el esférico No está en el terreno De juego la pelotita El saque de costado Pertenece al cuadro local No lo olvides Planeta 80 Junto a Isaac Enríquez De lunes a viernes De 16 a 18 horas Toda la música De esa maravillosa década Junto a Planeta 80 Sale del área Donoso Para conectar esa pelota Y devolver el pase El rechazo De Alan Alegre En el fondo Deporte de Boco Nuevo saque de costado Para Lode Conce Carril izquierdo Es Lawler Que se ubica Para hacerlo efectivo Entrega la pelota Al medio Para Medel Tocando y tocando Con 10 La Ude Conce Fue expulsado Javier Saldías Hace largos minutos Y Temuco No ha aprovechado Esa condición de ventaja Me parece Guga Claro Son ya Más de 20 minutos 25 De la expulsión De Javier Saldías Temuco no la aprovecha Tenía un par de Arremetidas Pero no ha sido Un sometimiento Constante Por parte de Deporte de Temuco Y La Ude Conce También se las arregló Para generar Rigue con la portería Y escurra La pelotita por la derecha La tiene Deporte de Boco Avanzando y cortando La cinta central Hemisferio Rival Territorio amarillo Territorio penquista Le va a quedar la pelota Para avanzar arriba Y tocar el esférico Buscando en zona de ataque El jugador recién ingresado Gómez Pierde la pelota Ahí saque de costado Tampoco puede salir Ahí saque de banda Que va a reponer El cuadro penquista Se cumplieron 4 de edición 49 Quedan 3 Está igualando Temuco Por 1 a 1 Con la Ude Conce A Estudillo los 40 Igualó a Cebedo En su 12º gol En esta competencia Joaquín López Número 21 Y Claudio Godoy 5 de edición Ya se cumplieron Quedan 2 minutos 120 segundos Y el partido se nos va Temuco está igualando No sirve el empate Muchachos No sirve mucho el empate Hay que ganar Se viene la otra semana Sin público Cobreloa Después Santiago Wanders Y después se cierra Con Santa Cruz Campeonato emocionante Campeonato Que aún no está cerrado En todo caso Sigue la lucha El cuadro de deportes Temuco Que suma un punto más En la tabla de colocaciones Le queda a Keymedel Gran jugada Le va a pegar Doroso Punto penal Rechaza a la gente De Temuco No logra resolver Lo de Conce Se molesta en el ataque Gran jugada de Medel Gran jugada de Medel Dejaba a Donoso Que se enrede Y lo puede convertir Se lo reclama Medel al delantero Mano por la derecha El centro que viene a Daria Va a rechazar A la gente de Temuco Intentaban impactar A la pelota de primera La recupera Orillana Va a abrir la cancha Para González Por la derecha Quiere sacar el centro Enganchó Se perfila con Zurda Saca el centro Rechaza el fondo de Temuco Le va a quedar en el fondo Al cuadro del Fiverde Recuperación de Jurito Velázquez Balón dominado Se viene el contragolpe Deporte de Temuco Pelota arriba para Cedeo Intenta el autopase Se va a meter en el área Pide mano ¿Qué dice el juez del partido? Nada La recupera el fondo Del cuadro penquista El partido se nos va Quedan solo segundos Tenemos 51 recorrido Quedan 40 segundos Para que no se nos vaya Al encuentro El juez del partido Mira su cronómetro Temuco Está igualando como visita Con la Universidad Concepción Le queda Molina Que intenta le de agonar Saca el balonazo Balón por la derecha De derecha a izquierda El pase para Damián González Saca al centro Pelota arriba Golpe de cabeza Se defiende Temuco La pelota al fondo Alcanza a ganar la deporte Temuco Le va a quedar a Alan Alegre El balón que se le escapa Se nos va al partido Quedan 15 segundos Pónganse de pie Dice el juez del encuentro Partido emotivo Temuco lo iguala La segunda etapa Hizo cinco cambios El técnico del cuadro El Viverde Y el partido sigue detenido Hay un hombre Abrochándose los botines Hermosilla Esto se nos va En cualquier minuto Termino El partido se nos va El partido se nos va 52 minutos recorrido 52 minutos recorrido El juego se nos va... Terminó, 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 terminó. Se acabó. Partido concluido. Un partido enredado, difícil, que ya analizará Hermosilla, ya opinará Gustavo Garrido, ya escribirán nuestros auditores para desenredar lo que fue este complejo encuentro en que Temuco pierde muchas posibilidades. En la primera etapa en que Temuco logra la igualdad tras la apertura del marcador de Estudillo en los 40 minutos de juego, en una jugada confusa con implicancia en accionar después del encuentro, que no sanciona una falta sobre Navarrete, convierte a Estudillo, se va en ventaja al concluir la primera etapa al cuadro local y en el segundo tiempo aparece el goleador de siempre, Luis Migol Acevedo, para convertir la igualdad que a la postre se transforma en el resultado definitivo, que no nos gusta, digámoslo, porque necesitábamos la victoria, necesitábamos quedar arriba, necesitábamos meter presión y Temuco no lo logró jugando con uno más. Trax, la expulsión de Saldías, que no saca provecho y ventaja. Partido difícil, partido complejo, un partido que ya analizan en Fulfro Deportes, Hermosillo y Garrido, con este 1 a 1, que en definitiva marca a Deportes Temuco en un nuevo invicto, nuevo partido sin derrotas, pero lamentablemente sin una victoria. 1 a 1, UD Conce Deportes Temuco, partido finalizado. Soy Roberto Neira Burto, alcalde de la comuna de Temuco, y junto al Consejo Municipal queremos contarte que Temuco hoy cuenta con más de mil puntos limpios en distintos puntos de la comuna, donde puedes reciclar cartón, papel, vidrio y plásticos. Sé parte de este cambio y únete por un Temuco más sustentable. Si tienes consultas, llama al 973-451-455 o al mail a ceo arroba temuco punto cl. Somos Temuco, municipio ciudadano. Marcador ya plasmado, empató Temuco de visita ante la Universidad de Concepción, 1 a 1, queda la sensación de que Temuco pudo haber quedado puntero terminando el día. No fue así, se había dado durante el segundo tiempo situaciones en donde Temuco pudo haber marcado diferencias. O sea, la expulsión de Saldías también en el minuto 68 quedaba a pie. Uno se imaginaba en ese momento que Temuco podría desequilibrar y poner el partido en su favor, el trámite también, pero no fue así. No aprovechó el hombre de más como sucedió en otros momentos del campeonato. Un partido también con un arbitraje no bueno de Gastón Filipe. Quedan un par de inquietudes respecto a situaciones de gol. En cuanto a tarjetas también amarillas, en la jugada del penal también, si fue o no finalmente en contra de Mauro González. Pero finalmente un encuentro que Temuco gana un punto en un recinto que habitualmente ante ese rival le ha costado en la historia. Lo importante es que se mantiene ahí en la pelea. Pasa a Deportes y Quique, queda con 44 unidades. Y de aquí en más van quedando tres partidos en donde Temuco se la tiene que jugar el todo por el todo. Ganar los dos de local y ojalá y ponerse en su visitante Santiago Wenders, que en primera instancia también va a ser en Calera. Y esperar obviamente que el resto de los equipos se vayan quedando, como pasó con la Serena, como pasó con San Luis. Pero ahora recordar que se metió Cobreloa en la pelea. Antofagasta sigue ahí firme. Y Deportes y Quique, bueno, es el que genera al menos, por mi parte, menos inquietud porque generalmente también pierde algunos puntos de local. Puntos que aparecen en la previa garantizados, pero no termina asegurándole el equipo de Miguel Ponce. Pero en cuanto a lo que fue el trámite del partido el día de hoy, un primer tiempo que queda la sensación de que Temuco llegó más que lo de Conce, pero no termina concretando, sí lo hace por su parte el equipo de Miguel Ramírez. Y la segunda mitad, donde pasamos por distintas emociones, donde en el principio parecía que Temuco no encontraba los caminos y la Odecon se administraba al ritmo del partido, llevaba la ventaja, pero termina viniendo el gol de Acevedo y un error claro de García, pero participa casi todo el equipo de mitad de cancha hacia adelante, con el Zombi Núñez, González y esa combinación nuevamente con Luis Acevedo, que también preocupaba que no había aparecido, no había concretado las oportunidades que se creó en el primer tiempo. Sí lo hace en esta posibilidad. Y el partido se pone uno a uno, de ahí más viene la expulsión de Sal Díaz. Ciertas situaciones que uno se imaginaba que Temuco iba a aprovechar. El mano a mano de Acevedo ante la salida del portero Manuel García, que termina sacando desde la línea Osvaldo González. Y de ahí más, un par de arremetidas, un remate de Núñez que tapa el portero García, pero la Odecon se creo que fue inteligente, jugó lejos, se defendió lejos de su portería y para ellos al menos termina siendo un punto positivo. Todo para ellos suma a estas alturas del año para safar de la zona baja de la tabla de ubicaciones. Pero queda la sensación de que pudo haber sido hoy, el día donde Temuco finalmente iba a ser puntero. No termina siendo así. Y a esperar cómo se desarrolle ya el resto de la fecha. Ahí Pancho seguramente cualquier cosa me hace el llamado a ver si tenemos algunos de los protagonistas listos para hablar con los medios de comunicación. Al menos tenemos la voz de Damián González, futbolista de Universidad Concepción, que está hablando con el canal que tiene los derechos. Pero jugamos ante un rival muy complicado, que está peleando de arriba. Y como te dije anteriormente, lo importante siempre es sumar. Mirá de semana Copa Chile frente a Magallanes. Posteriormente tienen un encuentro de visitantes importante también con Santiago Morrin. ¿Cómo lo hizo Luis al plantel? Sí, bueno, la verdad que el plantel bien, está tranquilo. Sabíamos que hoy era una final para nosotros. Y bueno, como te dije, lo bueno era sumar, ahora descansar y ir partido a partido. Ahora tenemos el miércoles un partidazo que va a estar lindo. Así que bueno, ahora preparar ese encuentro que va a estar hermoso. Quedan tres compromisos. El último también con The Local estará frente a San Felipe. ¿Cómo lo visualizan también estas tres finales para la Universidad de Concepción? Bueno, como te dije, nosotros vamos partido a partido. Ahora, como te dije, ahora a pensar en el miércoles. Después a preparar el del domingo. Y bueno, tratar de dejar la institución lo más arriba que pueda. ¿Un salón especial? Sí, a toda mi familia, bueno, allá en Uruguay, a mi madre. Bien, palabras de Damián González, que hizo buen partido por el lado de la Universidad de Concepción. Inquitando por el sector derecho de la defensa de Deportes Temuco, Navarrete y Vicente Lavini en el segundo tiempo. Tenemos mensajes después de lo que fue este empate de Deportes Temuco. Recordar nuestro WhatsApp, más 569-7141-5007. Mira, así fue finalmente la posición del balón Pato, 56% para la Universidad de Concepción, 56% y 44% para Deportes Temuco. Mensajes por acá. ¿Cómo se entienden tres cambios cuando se juega sobre la hora? Se refiere a las tres modificaciones en minuto 90 prácticamente de Deportes Temuco y puntualmente de Román Cuello, que no pudieron darle ese plus que necesitaba y que debieron ser antes para refrescar al equipo, porque ya en ese momento acusaban varios futbolistas molestias físicas. Más por acá, decepción a la liguilla nomás. Bueno, algunos ya resignándose y quedan algunos partidos y depende también cómo se vaya desarrollando cada una de las fechas. Hay que esperar. ¿El análisis se puede hacer una vez que te concluya la fecha y ver qué pasa con los resultados de Antofagasta y Coniquique? Claro, a propósito podemos hacer el repaso de cómo se va a desarrollar esta fecha 27 del campeonato de ascenso, que continúa mañana el sábado 23 a las 12.30 del día. Se enfrentan Recoleta y Barnet Chester, ya más un duelo por la parte baja de la tabla, 12.30 del día en el municipal de Recoleta. A las 15 horas, aquí un partido importante porque la Serena va a recibir a Deportes y Quique en la portada. ¿A qué nos conviene? Que gane la Serena o que empate. Ya, perfecto. El domingo, 12.30 del día, tres partidos en paralelo. Cóbreloa enfrenta San Felipe, aquí ojalá que gane San Felipe. Correcto. Wanderers ante Antofagasta. Aquí el empate o que Wanderers gane. Claro. Pero el tema es que Wanderers también tiene otro partido pendiente. Y después toca con Wanderers allá. Claro. Es complicado. Pero el empate podría, para que ninguno se escape. Claro. Para mantener las posiciones como comenzó la fecha, por lo menos. Sí, y también está el partido entre Portomón y San Marco de Rica. San Marco creo que ya está lejos de la posibilidad de meterse en Liguilla. Y por su parte, Portomón está luchando por Zafar de la zona de descenso. Y también el martes 26, damos el salto el domingo al martes. Con el partido entre Deportes Santa Cruz y Ceblet de Quillota. Sabemos que San Luis también se ha ido quedando en el último tiempo. Y ha sido uno de los equipos con peor rendimiento en esta segunda parte, en esta segunda rueda del campeonato. Y también está pendiente un duelo por la fecha 24, donde Rangers se enfrenta a Santiago Wanderers. Ese partido va a ser el día miércoles. No, no es la fecha 24. Ahí se las voy a confirmar. Pero es debido a las lluvias, obviamente, que afectaron al país, a la zona centro-sur, hace algunas semanas. Seguimos leyendo sus mensajes. Entonces, amigos, no maquille, lo de hoy fue malísimo desde el juego. Y peor en el resultado. Este partido había que ganarlo sí o sí. Más por acá. Pasamos al partido más difícil. Creo que subimos porque todos se quitan puntos. Algunos más optimistas, otros ya un poco más negativos y asumiendo una realidad de posible clasificación a Liguilla. ¿Tenemos llamado, Francisco? Sí, te pregunto para saber cómo estoy llegando. Me encuentro ya en la sala de conferencia de prensa a la espera de que llegue Román Cuello. Bien, Francisco. Está llegando bien, así que estaremos atentos al llamado a ver si llega pronto Román Cuello a atender a los medios de comunicación. Más mensajes por acá. De sazón y amargura. El partido siempre nos dio posibilidades de ganarlo. Coruro más, pero no tengo nada que reprochar. La entrega al equipo, pero necesitábamos ganar. Creo que este mensaje grafica bien la sensación que queda. Y también de que se dieron ciertas posibilidades durante el partido que Temuco no supo aprovechar y que le faltó esa jerarquía para imponerse en definitiva en este partido ante Universidad Concepción, pero que sabemos siempre ha sido complejo. Ojalá que durante la semana se resuelva también la situación de la apelación para jugar, ojalá, con público. Veremos si ahí da los plazos para que se dé ante Cobreloa o si no, ante Santa Cruz. Pero es un momento clave del campeonato donde se necesita también el apoyo de la gente, que se hizo sentir hoy día, al menos en el Este de Roa, con al menos 1.400 hinchas o 1.500 hinchas de Porta Temuco, que ese movimiento a otras ciudades habitualmente no se ve en nuestro medio y lo han hecho así los hinchas de Porta Temuco en un día laboral más encima. Y Temuco, recordar que enfrenta Cobreloa el próximo sábado a las 17.30 horas en Ejenman Baker y tengo llamado de Francisco. Sí, porque llegó Miguel Ramiro, va a declarar primero el técnico de la Universidad de Concepción. De manera posterior hablará Román Cuello con los medios que venimos desde Temuco. Así que probablemente primero escuchemos a Miguel Ramiro que es el técnico de la Universidad de Concepción. Bien, a la espera entonces de las declaraciones del entrenador de la UD Concepción, veremos también si hay quejas sobre el arbitraje también, cómo se fue desarrollando. Vamos con ello. Sí, va a comenzar la conferencia. Buenas tardes. Balance de este empate ante el aporte de Temuco, punto positivo o negativo por el desarrollo del partido. A ver, son dos cosas a destacar. En el juego siento que los dos equipos quisieron proponer sus términos para poder ganar el partido. Sin duda que para los dos no sirve mucho el punto, para los dos equipos. Nosotros estábamos con uno menos y eso hace que el equipo tenga que redoblar esfuerzos para suplir al jugador que estaba faltando y eso para nosotros indistintamente. Estando con uno más, uno menos, la tarea es atacar, la tarea es arriesgar, buscar. En ese riesgo, sin duda que uno puede cometer errores, deja mucho más espacio, queda más expuesto. Así como lo podríamos haber perdido, lo podríamos haber ganado. Para la gente yo creo que fue un partido entretenido porque fue de ida y vuelta. Tuvo mucha acción. Lo que me llama la atención es que hay mucho corte. A nosotros nos gusta que la intensidad esté en todo momento y cuando se va cortando, va cortando, va cortando, hay mucha pausa. Muchas veces no, los partidos. Y hoy día fue un partido de demasiadas pausas, muy cortado. Pero bueno, cuando no se puede ganar, no hay que perder. Los dos equipos salimos a ganar, cada uno con su forma, con su identidad. Nosotros queríamos despegarnos definitivamente de las últimas posiciones y solamente nos vamos con un punto que espero que terminadas las fechas sirva de algo. En análisis del partido, Miguel, creo que todos vimos lo mismo. Los dos equipos propusieron, los dos equipos trataron por sus términos de ganar el partido. Y como usted lo dice bien, en la última mañana, el domingo, sabremos si pierde Recoleta y si pierde Puerto Montt, va a ser un punto ganado. Y Deportes Temuco creo que es el que más pierde en este sentido, porque es un hombre más y buscando el título. Creo que por ahí va a ganar y sí creo que bien lo hace usted, ¿o no? Yo me preocupo más de lo que nos puede pasar a nosotros a futuro. Sin duda que el hecho de haber obtenido tres puntos nos hubiese dado una tranquilidad para enfrentar el resto de la fecha y lo que se nos viene, que es Copa Chile. Porque vamos a tener un calendario bien apretado. Y eso ahora nos va a obligar a tener en consideración a todos los jugadores para poder el día miércoles jugar con Magallanes, un partido que si nosotros pretendemos seguir avanzando, hay que ganar, hay que ganar. Yo me quedo con la entrega, me quedo con el esfuerzo que se hizo. En el análisis detallado lo vamos a hacer mañana ya con la edición del partido, en qué nos equivocamos. Desde afuera nosotros vimos muchos errores, muchos balones al rival, sobre todo de laterales. Laterales que sacamos mucho lo ganó el equipo rival, o se lo dimos al equipo rival. Y eso nos restó mucha continuidad en el juego. Ahora, una vez que terminó el partido, en la última jugada que podríamos haberla definido mejor, claro, uno queda con la sensación que podríamos haber ganado. Sí, pero también podríamos haber perdido con unas contras, con unas jugadas buenas que hizo Temuco, y que también se jugaron su opción. Siento que el que se va más contento es el que vio el partido, independiente de a qué equipo le va. Porque fue de alta intensidad, bien jugado, ataque constante. Y el árbitro hizo un buen partido también. También hay que destacarlo. Puede que se equivoque en algunos aspectos, pero lo que nos gusta a nosotros y a mí me identifica mucho es la continuidad del juego, dar mucha continuidad. Y eso los jugadores lo han ido aprendiendo. Se están tirando menos, están gesticulando menos, y eso le da un tiempo efectivo de juego más largo al encuentro. A lo largo del partido se pudo observar que jugó una formación con tres atacantes, en este caso se vio, sobre todo en la primera parte, que recurría mucho el ataque por la orilla, y en parte esto es por la buena función que cumplieron Ibañez y Estudillo. En este caso, con el partido que realizaron y con los resultados que obtuvieron, ¿piensa darle continuidad a este esquema o va a intentar buscar otras variables principalmente enfocadas en el partido del miércoles? Ya que, como se ha visto previamente, la Copa Chile ha ido alternando y me gustaría saber si va a ir con todo o va a seguir buscando más puntos en este campeonato. Jugamos con cuatro arriba, con Estudillo y Matías Donoso, los dos desempeñando las funciones de nueve, uno más retrasado que otro, con Damián por izquierda y por derecha Ibañez. En el segundo tiempo, modificamos y jugamos con Damián como mixto por izquierda, con un hombre centralizado como Orellana, mixto por derecha Medel, abierto Ibañez y solo en punta Matías Donoso. En el segundo tiempo, jugamos con tres. Y son las variantes y las formas que uno tiene para poder encarar los partidos. ¿Y por qué lo hicimos? Porque en el primer tiempo, mucho juego que nosotros tuvimos en ofensiva al perder la pelota, en la salida rápida con los pelotazos, muchas veces nos pillaron con mucho espacio en mitad de cancha. Entonces nos faltaba un hombre o en el medio. Entonces por eso centralizamos a Orellana, Medel y Damián como mixto. Son las apuestas que uno hace viendo cómo se está desarrollando el juego. Y siento que fue bien, nos hizo bien, porque en el aspecto defensivo estuvieron ordenados y ofensivamente es ahí donde uno apela a la inteligencia del jugador, sobre todo jugadores mayores como Donoso y Damián, para poder guiar a Astudillo. Porque una vez que Astudillo retrocediera para pedir el balón, ese espacio que iba a generar al retroceder, lo tenía que ocupar Damián. Entonces momentos se dieron, momentos no, pero son los riesgos que uno tiene que correr y es lo que uno apuesta para poder modificar la suerte del equipo. Pero siempre pensando con la cabeza ofensiva, siempre pensando en ir a ganar, a pesar de estar con un jugador menos. Miguel, buenas noches. Y bueno, mirándolo desde la vereda del frente, no solamente destacaba la continuidad muchas veces que se le dio el juego, pero qué destaca, específicamente desde la mirada de nosotros, desde Temuco, desde Deportes Temuco, que lo tiene de una u otra manera en la parte alta de la tabla. Orden. Es un equipo muy ordenado, desequilibrante por los costados. Salinas y por el otro lado, el Zombie, son jugadores desequilibrantes que aportan ese grano de experiencia que se necesita para enfrentar este tipo de partido en estas instancias que son determinantes para el futuro. Y eso hace que ellos puedan marcar una diferencia porque uno de los riesgos que nosotros sentíamos que íbamos a tener eran los extremos, los extremos, y desde atrás la aparición de Navarrete, que es uno de los buenos jugadores del torneo que me gusta mucho y que me identifican en el juego. Entonces, en el medio tienen un jugador como Marquez que te recorre el campo completo y esa experiencia que él tiene y ese trajín son fundamentales para tener el equilibrio en mitad de campo. Defensivamente, los centrales lo hicieron muy bien, pero es ahí donde Osorio también marca una diferencia por su técnica, por su calidad de anticipo, por su visión de juego y cómo maneja también desde atrás Urra el juego. Última ronda de preguntas con Marcio Lachuto. Entiendo que con la respuesta el miércoles va con lo mejor por Copa Chile. ¿Ese es un riesgo teniendo en cuenta la situación en el campeonato? A mí me gustan los riesgos. Es lo que siempre hemos dicho. Vamos a poner a los que estén mejor. Tenemos que analizar cómo terminaron todos y para este día vamos a utilizar a los que estén en mejores condiciones. Miguel, una última pregunta. Usted dice que a Marquez lo tenían visto como un jugador muy funcional de que corre de área a área. ¿Le hicieron una marca especial porque hoy día se vio particularmente bajo en su juego, Marquez? Para lo que lo vemos siempre. No, no. Nosotros no marcamos de forma individual. Nosotros siempre es zonal, colectivo, dependiendo de los movimientos que haga el rival. Tácticamente es la inteligencia de nuestros jugadores para utilizar los espacios que se van generando y analizando lo que está pasando con el equipo rival. Nosotros le entregamos la información a cada jugador del colectivo del equipo rival e individual. Entonces, todos se tienen que aprender y saber a qué jugador van a enfrentar, cuáles son sus características, cuáles son sus fortalezas, debilidades. Entonces, igualmente, siento que Ale Marquez hizo un partido interesante. Un desgaste que él tiene en mitad de campo es grande. las palabras de Miguel Ramírez, compañeros, el técnico de la Universidad de Concepción y ahora va a llegar rápidamente Román Cuello para conversar con nosotros los medios de comunicación para precisamente analizar este empate uno a uno frente a la Universidad de Concepción. Va a llegar en los próximos segundos. Está saludando con Miguel Ramírez y se acerca ahora para sentarse. Como pueden escuchar, están todos los medios acá para iniciar lo que es la conferencia de prensa. Si nos ordenamos un poquitito nos ordenamos Lo pueden escuchar. Respetamos todos don Francisco Mucilla por mule la primera consulta de la NARC. Gracias. Román, buenas noches. Bueno, me imagino un tanto a Graz por cómo se va dando el trámite del partido. Un punto que termina dejando como un poco al equipo vos me imagino. Pero ¿cuál es la sensación en el análisis suyo? Buenas noches. Sí, es parecida a la que tenés tú. Bastante más amargo que dulce la sensación porque bueno, porque vinimos por los tres, porque necesitábamos los tres, porque generamos unas cuantas situaciones de gol y bueno, se nos escapa. Y bueno, también hay que reconocer que jugamos contra un equipo que es difícil, lo hablábamos un poco en la semana y que son partidos que son pesados. todos los partidos son finales y las finales tienen una carga emocional que pasa a su factura. El equipo aún así estuvo a la altura, estuvimos hasta el final con posibilidades de ganarlo, así que bueno, sí desconformes, sí con un poco de calentura en el momento, pero sabiendo una idea, así que bueno, también ya dentro de un rato va a bajar un poco la calentura y vamos a poder hacer un análisis un poquito más frío. Román Cuello que queda con este sabor amargo por el estamos escuchando al técnico bien, con algunos problemas en la conferencia de Román Cuello debido a la cantidad por supuesto de señal y ahí está Román. Aparte también que en el primer tiempo tuvimos cosas muy claras como para liquidar el partido y nos fuimos perdiendo, esas cosas tiene el fútbol también y que en el segundo tuvimos, después del 1-1 tuvimos alguna antes y tuvimos algunas después también que fueron claras, bueno, que a veces entran, lo que también pasa es que cuando tenés que tener una racha de tantos partidos ganados como la que necesitamos para seguir es clave que casi todas sean gol y es muy difícil que eso pase. Entonces, bueno, cuando no pasan tenés que generar, tenés que generar, tenés que seguir y bueno, el equipo en eso estuvo. Si cualquiera de esas hubiera entrado porque fueron unas cuantas y fueron claras, bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno. Mauro González fue puntero derecho de nuevo hoy día, ¿no? Sí, no te gusta su ubicación. Me parece que no funciona. No, no, a mí tampoco. Lo que pasa es que, bueno, dentro de lo que teníamos en el plantel y lo que podía reemplazar a Germán. Referiéndose Román Cuello a la situación de Mauro González jugando más abierto por el sector derecho, haciendo alusión también que estaba la baja de Germán Estil Garibia en este partido que, bueno, como le decía también Miguel Ramírez, a ninguno de los dos viene sirviendo mucho. Temuco que quedaba ahí con la posibilidad de ser puntero y luego de Conce de salir de la zona de la exceso. Ahí estaba Román Cuello. Entendíamos que era la mejor variante que podíamos tener. ¿Navarrete cómo está? Navarrete está con un golpe grande ahí, en la zona pélvica ahí. Bueno, está bien, está bien. ¿Navarrete cómo está? No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Román, el equipo está con ganas. Estamos escuchando a Román Cuello, vamos a ver, a buscar un sector en donde podamos tener mejor señal, compañeros. Dudosa, ¿qué le parece aquello? Y también, esa jugada también dudosa del penal de Amogro González. Sí, las dos, la de Navarrete la vi muy de lejos en el momento, lo que me dicen es que lo pisa, de hecho, él está con una lastimadura ahí, está lastimado, entonces claramente lo pisa. Bueno, después deberíamos haber continuado la jugada, pero está. Los que estaban dentro de la cancha la vieron mucho más clara que yo. Y la segunda, también me dicen que es sobre ahí, muy, sí, sobre la línea ahí, son finas, son finas, es difícil, es difícil. Pero bueno, nosotros ahí, si no tenemos bar, si hubiera habido bar, capaz que volvía para atrás, el gol no valía y listo, y capaz que se cobraba penal o no, pero hubiéramos tenido una imagen mucho más certera. Como la categoría no tiene bar, bueno, corremos esos riesgos. Don Patricio Torres, sí, para jugárselo, susto un minuto, de pronto hay que tener grandes en el campo de juego. ¿Qué pasó con la salida de Torres, la salida de Mauro González, la salida de Márquez, que fue ofuscado, lo vimos en las cámaras que teníamos, lo vimos en el gesto que le hizo a la banca, su explicación? Bueno, de Márquez, espero de todos que salgan ofuscados, no es problema, yo jugué toda la vida y sí, en realidad, hay algunos que, sobre todo Alejandro Márquez y muchos que tienen esas características, tienen un liderazgo muy fuerte y sienten que están para seguir jugando siempre. Lo que pasa es que mi rol, y yo lo hablaba ahora con él, yo por eso ni lo fui a salvar ni nada, yo ya sé que cuando él sale generalmente va a salir enojado, no pasa nada, yo salí media carrera enojado y después me ha dado cuenta. Mi rol es tomar decisiones, yo lo estaba viendo que no le estaba dando para el ida y vuelta y nos estaba quedando la cancha un poco larga. Entonces, puse a un compañero que estaba fresco y que tiene muy buena dinámica, como es este... No, Julio Velázquez, Julio Velázquez, que ha sido titular muchas veces. Lo de Diego Torres, por lo mismo, porque en la última jugada que hago el cambio queda estenuado y Osorio sale con un calambre en el autor que él me pidió cambio. Entonces, para eso tenemos un plantel. Si cuando están todos cansados los seguimos dejando porque son grandes, ¿para qué entrenamos con una cantidad de gente y tenemos un banco de suplentes? Los tenemos para eso. ¿Usted no sintió que perdió la pelota de Porto String con la salida de Marquez? Bueno, yo sentí que la habíamos perdido antes ya, por eso es que lo saqué a Ale, para que nos diera un poco más de dinámica, Julio, y poder tenerla. Pero sí, puede ser, puede ser. Yo tengo que tomar la decisión y muchas veces me equivoco. Sí, realmente puede ser y puede ser, puede haber sido un error. Pasa que en el momento era lo que tenía que decidir y me pareció que era lo mejor. Dentro de lo que es la banca que tenía, ¿siente que podría haber tenido más variantes ofensivas? La explicación, por ejemplo, porque dejó fuera a Damián dentro de la convocatoria pensando todos los centrales y volantes que tenía. Bueno, porque teníamos como, siempre armamos habitualmente con dos defensores que cubran los cuatro puestos de defensa, dos volantes que cubran los puestos de volante y dos delanteros que en el caso de hoy fueron Gómez y Peñalillo. Sí, 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 sí. No, Peñalillo te puede jugar de interior, de enganche o de extremo. De hecho, él jugó acá por Copa y jugó de extremo por derecha. Te da, no es tanto ir al espacio pero sí es muy bueno ubicándose, inteligente, tiene. Rodrigo Gómez es un poco más de ir al espacio que es muy parecido a lo de Damián. ¿Sabes? Entonces, si nosotros, nosotros armamos el banco pensando, si vamos perdiendo y necesitamos ir por el resultado, necesitamos uno que sea rápido y ataque espacio. Si vamos ganando y necesitamos a alguno que la tenga y ocupe mejor los espacios, tenemos a Peñalillo que nos da eso. Bueno, esa es la explicación. Don Andrés. Román, bueno, yo creo que dos factores que fueron fundamentales, o sea, que perjudicaron en este caso a Deportes Témocos. Hoy día no va a haber estado Germán Estigarrilla que le da dos funciones. Primero la ofensión ofensiva y también le da, a lo mejor no luce sobre todo en ese balón de recuperación. Estamos escuchando a Román Cuello, el técnico de Deportes Témocos. Colegas, sigue la ronda de preguntas al técnico de Deportes Témocos. Lo seguimos escuchando. No es un mal jugador, la vida tiene muy buena marca, pero lamentablemente lo tiene, ese ir y vuelta como que tiene Navarrete, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Los dos estaban bien. También lo de Mauro González que lo tuvo un buen rato. Lo tuvo que cambiar. Sí, sí, sí. Y que además estuvo un buen rato en el primer tiempo dolorido. Bueno, cosas que pasan en el partido y en el campeonato. Bueno, hay algunos jugadores que son difíciles de reemplazar y los que vienen jugando habitualmente por algo vienen jugando habitualmente. Pero bueno, hay que seguirle dando y bueno, estamos en la pelea. Román, aquí el colega justamente hablaba de los jugadores grandes. Hoy día le pareció un partido interesante el de Óscar Salinas y también le parece que quizás puede haber tenido muchas más oportunidades durante el año. Bueno, sí, sí, las dos cosas me parece. Sí, sí, estoy de acuerdo con tu análisis. Fue un partido muy interesante de Óscar y me hace plantear si no podría haber tenido más oportunidades antes. Sí. Pero la ganada y la perdida, ¿cuánto pierde también con Mauro González en la banda el día de hoy? Por el ingreso de Óscar Salinas, entendiendo que tenía que ingresar porque estaba Germán Estigarría suspendido. Claro, hoy no teníamos, por lo menos nosotros elegimos eso, porque sí teníamos, pero elegimos eso. Y sí, perdemos con Mauro por la banda, perdemos. ¿Tieres más de lo que gana la gente? Bueno, lo que pasa es que, sí, sí, perdemos, sí, sí, ahí andamos, perdemos bastante. El hecho de más libre ahí en la mitad de la cancha le da otra dinámica, se puede decir, ¿no? Sí, sí, es un jugador que hace mucho daño ahí, pero hoy Óscar hizo un gran partido también, lo que hace que sea un dolorcito de cabeza y un poco lo que decía el compañero también, de que quizás podría haber tenido más minutos y bueno, también yo me equivoco, seguro, así que bueno, lo acepto, no pasa nada. Muchas gracias, muchachos. Las palabras de Román Cuello, compañero, nos vamos a tratar de mover al sector de la salida del bus de Deportes de Temuco para poder tomar algunas impresiones en este pospartido, en este empate 1-1. Sí, rápidamente, Pancho, a ver si tenemos la voz de un protagonista antes de retirarnos por cuestiones de tiempo, obviamente, se extendió un poco más la conferencia de Miguel Ramírez, pero estamos atentos al llamado, a ver si tenemos alguno de los jugadores de Deportes de Temuco de aquí el cierre de la transmisión, por supuesto, después de lo que fue este empate entre Universidad de Concepción y Deportes de Temuco, fíjense que veía recién el inicio del partido entre Coquimbo y O'Higgins, esto por primera división, por la fecha 24, se taparon la auspicia o la casa de apuestas en Coquimbo, pasó también lo propio con la calera que en vez de ocupar el nombre de la casa de apuestas fue el sitio web institucional, veremos que también cómo se va dando eso posteriormente con los restos de los clubes que han ido terminando contratos con las casas de apuestas en un periodo sabemos marcado por la regularización o no de esto. Vamos con Tico Pancho. Sí, estoy con Diego Torres, Diego, jugar un buen partido prácticamente se matan en la cancha termina un 1-1 que me imagino también deja con la frustración de que se dio todo Manuel García tapó muchas pelotas cómo se dio dentro de la cancha este empate que deja ahí una situación media híbrida al equipo. Sí, buenas noches. Un partido difícil creo que nos pasó lo que nos venía pasando partidos atrás que no concretamos las jugadas que nos generamos nos generamos mucho tenemos mucho la pelota y lamentablemente nos vamos con un empate que nos deja con gusto a poco veníamos a buscar los tres puntos el segundo tiempo creo que fue mucho mejor que el primero pero no nos alcanzó tuvimos las chances nos creamos mucho y no nos alcanzó así que nos vamos tristes pero sabemos que todavía estamos ahí a tres fechas de cumplir el objetivo final. ¿Sienten que con los nueve puntos que restan se puede lograr el objetivo? Sí, obviamente el equipo es como se nos da partido a partido no vamos a dejar de luchar hasta el final hasta que no se pueda más así que vamos a seguir luchando obviamente ahora dependemos de rivales que se puedan caer mañana o en las próximas fechas así que vamos a seguir remándolas son tres partidos fundamentales para nosotros dos de local y uno de visita que vamos a darlo todo para poder salir campeones. Al final la UECONSE siempre terminó siendo un rival difícil en el año no solamente en torneo sino que también en Copa Chile fue como la bestia negra un poco del equipo. Sí, lo conversamos ante el partido era un rival que nos dejó eliminados Copa Chile lo tomamos así como una revancha bueno, nos ganaron uno nosotros le ganamos uno y ahora empate que nos deja como te digo con gusto a poco el camarín triste pero sabemos que todavía está el objetivo ahí. Diego, saber también un poquito tu opinión sobre la sanción de jugar sin público eventualmente ya sea con Cobreloa probablemente sea con Santa Cruz ¿cómo lo toman ustedes también en la interna? Nos duele nos duele mucho porque en estos partidos es fundamental la gente por ahí quizás ustedes o la gente no lo sienten como tal pero nosotros nos da un envío anímico bastante de repente quizás las cosas no se nos dan pero el aliento de la gente es fundamental más en los últimos partidos que sabíamos que quizás podíamos llegar más de 10.000 personas aprovechando la localía así que esperemos no sabemos nada todavía esperemos se pueda se pueda remediar eso quizás no sé lo que estuve leyendo algo económico una amonestación ojalá sea así para que nos puedan estar apoyando vale gracias Diego y buen viaje que estén muy bien Diego Torres el lateral izquierdo de Deportes muy cortito Rodrigo muy cortito el debut el día de hoy muy contento la verdad por haber tenido una oportunidad me sentí bien tuve una que la saqué abajo del arco y pude sumar para el equipo para rescatar un empate y nos vamos con bronca igual por no poder ganar pero bueno a meter a la sedana para el próximo partido ¿cómo ha sido el ingreso de Muco? ¿la llegada al equipo? ¿tus sensaciones en estas semanas? muy bien la verdad me recibieron muy bien todos los chicos todo el cuerpo técnico son todos muy muy buenas personas y estamos muy enfocados en ¿por cuánto tiempo vienes? ¿hasta fin de año? ¿año y medio? por el momento estoy hasta fin de año y de ahí veremos qué pasa perfecto gracias Rodrigo éxito los tres partidos que quedan en realidad y bueno que sigan siendo las chances para poder jugar muchas gracias a todos Rodrigo Gómez tuvimos la posibilidad de conversar ahora aquí a la pasadita con el último refuerzo del equipo y en atención al tiempo dados por cerrada esta zona mixta en este empate 1-1 amargo entre Deportes de Muco y la Universidad de Concepción 1400 personas en la cancha alentando que bueno se quedaron con este gusto de que podría haber quedado la victoria sobre todo con todas las atajadas que tuvo Manuel García bien Pancho te agradecemos el gran trabajo allá en el Esterroa Rebolleo de Concepción que tengas buen retorno a Temuco y bueno ojalá Temuco de aquí en más pueda sumar los puntos necesarios para ojalá alcanzar el ascenso directo nosotros nos comenzamos a despedir ya viene primero Chile con Rolando Gómez el trabajo aquí en Ufro Deportes como siempre de Patricio Cartes en los relatos Francisco Hormosilla enviado especial Álvaro Morales en la producción Israel Ortiz en los mandos técnicos la omnipresencia de Fabián Aguirre y Juan Pedro Peña y también Gustavo Garrido somos Ufro Deportes que estén bien buenas noches Amigas y amigos de Ufro Deportes de Ufro Radio